Motorola Edge 50 Pro. Más que un teléfono, una obra de arte. Encuéntralo en Motorola.cl ExpoFamily 2024, 6 de julio. Venta de entradas en ExpoFamily.cl Medular. La mayor variedad de muebles y complementos para tu hogar. Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a LatamWin.line, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up Alive, de Marley Coffee. Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en KMMillas.cl Administra toda tu información de recursos humanos en PeopleWork. PeopleWork.cl Factotal. Factory y Leasing. 30 años de experiencia. Presenta Sin Filtros. Hola a todos. Como buen viernes, tú ya sabes lo que se viene. Una de las semanas más calientes que hemos tenido en Sin Filtro. Daniel Jadwe, preso. Rota las relaciones entre Venezuela y Chile por el caso GEDA. Y como si fuera poco, el presidente de la República instala la ley de aborto. Señoras y señores, pónganse cómodos porque se viene el ciclón de la televisión chilena. A ver, Euge, la gente en la casa hoy día sigue en un programa muy difícil. Yo le quiero pedir a ustedes, chicos del Switch, también que me vayan ayudando porque la verdad estamos con récord de sintonía. Así que les quiero pedir, por favor, no me tiren un bidón al centro. Aguántemelo. Ya, vamos con la imagen del día. Vamos primero con el fallo. El fallo de la jueza. A ver. Y conforme entonces a los artículos 139 y 140 del Código Procesal Penal, se va a acceder a la petición del Ministerio Público y a la petición de los querellantes y se va a decretar la prisión preventiva de don Óscar Daniel Jadwe Jadwe y de don José Matías Muñoz Becerra. Y en consecuencia se les da orden de ingreso. Finalmente, respecto al imputado Eduardo Zendra Arratia, se va a acceder a la petición del Ministerio Público en orden de decretar arresto domicilero parcial y arraigo nacional, entendiendo que es la medida más proporcional en su caso. Ahí está. Y conforme entonces a los artículos 139... Dígame algo. Sí. Falta una, falta una, falta una. Lo que pasa es que me están pidiendo ficha todo. Póngame la otra imagen, por favor. A ver, póngala yo. Este es el momento donde tiene que levantarse Daniel Jadwe y lo esposan, ¿cierto? Junto a su asesor, sobre su derecho. Algo le está diciendo alguien, está encarando a alguien ahí, va esposado y empieza a salir por una salida alternativa que existe en tribunales para después subirse al carro, digamos, policial que lo llevaría al centro de detención, Capitán Yabar. Ahí está, de espalda está la persona que va a estar hoy día junto a nosotros en exclusiva en Sin Filtre, muchachos. A ver, voy a abrir al tiro el naipo, Rodrigo. Sí. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que la prisión preventiva decretada contra Daniel Jadwe está correctamente fundada desde la perspectiva de los requisitos que establece... Repítemelo, repítemelo. Usted dice que está bien fundada... La prisión preventiva está bien otorgada, está bien fundada en razón de la ley. El artículo 140, letra C, establece los requisitos para otorgar prisión preventiva y se dan prácticamente 80% del 100% de los requisitos. Pero antes de profundizar en eso, quiero recordar que han entrado a prisión preventiva alcaldes de diversos colores políticos con este sistema, con este Estado de Derecho, con esta democracia. Aguilera, en San Ramón, Partido Socialista. Torrealba, Vitacura, UDI o Renan, no sé cuál es. Figueroa, San Ignacio de la UDI, Yáñez, Algarroo de la UDI. Por lo tanto, cuando se dice que hay una persecución política porque Jaude se está yendo a prisión preventiva, hay que recordar que alcaldes de diversos colores políticos se han ido a prisión preventiva. Segundo elemento para ponerlo arriba de la mesa. Daniel Jaude fue formalizado por cinco delitos. Fraude al fisco, cohecho, administración del leal, delito concursal y estafa. Raúl Torrealba, que también se fue a prisión preventiva, fue formalizado por cuatro delitos. Fraude al fisco, delito tributario, lavado de activos, asociación ilícita. Los dos, empate, los dos se fueron a la prisión preventiva. Cati Barriga, no es por defender a Cati Barriga, de hecho yo creo que el delito que ella cometió también debió haber sido... Hay muchas que están preguntando, Rodri, por Cati Barriga. ¿Por qué unos sí y otros no? Porque Cati Barriga fue formalizada por dos delitos. A diferencia de Torrealba por cuatro, a diferencia de Jaude por cinco. Cati Barriga fue... ya voy a profundizar. Por fraude al fisco y por falsificación de instrumento público. Por lo tanto, a número de delitos determinados, cinco y cuatro, que es un requisito del 140C, dice que especialmente se deberá considerar por el número de delitos formalizados. Torrealba cuatro, adentro. Jaude cinco, adentro. Cati Barriga dos, arresto de ministerio total. Y aquí, y con esto termino, y esto es sumamente interesante, y perdone que toque a Cati Martorell, que está siendo investigada por un delito de estas características. ¿Es fraude al fisco tanto llevarse billetes para la casa, como dejar de que en virtud de una gestión deficiente se defraude al fisco, ya sea cuando uno se lleva billetes, ya sea cuando se le origina pérdida? ¿Usted le está imputando algo a Martorell? Cati Martorell oficialmente es imputada en una investigación por fraude al fisco. Esto es de público conocimiento. Y de hecho, es prestarle ropa a Cati. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido lo voy a decir? Porque lo que pasa es que los funcionarios públicos deben aquilatar que si no hacen bien su pega, entre el desorden y una acción directamente de llevarse los billetes para la casa, hay una línea muy delgada. Y respecto de Jaude, no es que es el impute que puso billetes en la muralla, como al alcalde Torrealba. Lo que se le está imputando es que él defraudó al fisco porque ejecutó malas acciones en un contexto de una mala gestión. Caterina y Iván, y vas para acá. Sí, no hay un problema. Efectivamente, lo que dice Rodrigo es cierto. Aquí cualquier persona que presenta una querella, por el solo hecho de presentar una querella, la persona adquiere la calidad de imputada, que es mi caso en particular. Yo no he sido formalizada, solo hay una investigación producto de la presentación de una querella. Como lo he dicho siempre, soy inocente. Eso se va a demostrar en el momento procesal que corresponda, que espero que sea pronto. Y una vez que eso ocurra, voy a ejercer yo misma todas las acciones legales que correspondan para limpiar mi honra, dado que querellarse en Chile es gratis. Ahora, solo quiero aclarar que yo no he sido formalizada, como se ha dicho en el... Y que la investigación básicamente versa sobre prevaricación administrativa, no fraude al fisco. Para aclarar el punto. Iván. Yo quiero decirle a Rodrigo, yo no soy abogado, pero entiendo que imputado es formalizado distinto. En el caso del alcalde Jadue, está formalizado por pedir coimas. A ver si nos entendemos. Pedir coimas. Por mandar a comprar de Cuba a sus compañeros del gorrito verde. Eso ni siquiera está comprobado. Está formalizado por eso. Está formalizado por pedir coimas y la jueza hoy día dijo que había antecedentes. Segundo, está formalizado por haber pedido y importado remedios que no servían. Por haber glucómetros que quedaran votados. Votados por la incompetencia y la negligencia de Jadue. Por mentir. Por estafar a toda la agrupación de farmacias populares. Entonces, esta victimización que hemos visto acá, del partido revolucionario, de los trabajadores, no sé cómo se llamen ya, que van a ir con dos colectivos a hacer funas allá y a tirar globos. Les quiero decir una cosa. Respeten la justicia. Respeten la justicia de una vez que ha fallado con forma de derecho. Y Rodrigo, no haga comparaciones odiosas para tratar de empatar. Porque ustedes siempre están empatando. Acá tenemos multiformalizado por pedir coimas, que no tienen nada que ver con lo otro. Bárbara, y voy contigo, Giovanni o Pancho. No, claro, no se trata de tirar globos. Me preguntabas antes de qué se trata esa movilización. ¿Ustedes están armando, organizándose? No, no, nos estamos armando. Chao, poniéndose de acuerdo. Ojalá nos pongamos de acuerdo. El punto es, y ahí hay un debate con el abogado Rettig, porque el cuestionamiento que nosotros hacemos es un cuestionamiento estructural. Y ese es el cuestionamiento que también invito a hacer. Dice que es una persecución política. Espera, espera, espera. Que invito a hacer también al Partido Comunista. Aquí hay un debate que nosotros estamos haciendo estructural que tiene que ver con la figura de la prisión preventiva. Porque, claro, Rettig dice, está bien implementada porque está acorde a la ley. Sí, pero en realidad la prisión preventiva se utiliza políticamente precisamente porque tiene mucha cabida a la interpretación y porque tiene mucha cabida a las sentencias anticipadas. que es exactamente lo que está sucediendo ahora. Entonces, me parece que cuando nosotros hablamos y cuando yo digo, bueno, nos tenemos que organizar, nos tenemos que movilizar, es porque hoy día está en juego que la prisión preventiva se utilice para proscribir candidaturas. Hoy día, en la tercera, el día domingo con estos cierros, el día domingo, salió una nota muy buena que me parece que pinta de cara entera a la derecha donde dice, ahora la derecha se está aprovechando para poder tener una mejor carrera en Recoleta, una comuna que antes no miraban con buenos ojos porque era de izquierda. Hicieron pedazos, porque la destruyeron entera. Ahora vamos a aprovechar, dice la tercera, el mejor amplificador que ha tenido la derecha hasta ahora, dice, ahora vamos a aprovechar para además, dado el alcance de apellido, darle rienda a suelta. Hoy día el concejal dijo, yo no tengo nada que ver con Jaude. Bueno, pero la derecha va a aprovechar eso. Pero ahora, mancho y voy contigo. Con esto cierro. Entonces, ¿qué decimos? Movilizarnos para qué? Para exigir la libertad inmediata, porque creemos que esto es una puerta para la proscripción de candidaturas y para que... Movilizarse para exigir libertad inmediata. De Daniel Jaude, porque creemos que esta es una puerta abierta para proscribir candidaturas de izquierda y si hacen esto con Jaude, van por más. O sea, un llamado a la izquierda. Van por más y van también por los luchadores sociales. A ver, 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 a ver. Verónica me la está cobrando, aquí hablaron tres. A ver, Verónica. Bueno, siempre es así, pero en fin. No, no, por favor. Por favor. ¿Quién me pidió un favor porque él se lo hago? No sé, dígame. El método, digo que lo que dice la compañera es cierto, este método es de manual. De manual. De manual. Se llama lawfare, se llama guerra, judicial. Esto está claramente fraguado para eliminar y neutralizar a candidatos de la izquierda El señor Poduje pregunta, ¿candidato a qué? ¿A qué? El candidato Jadwe, o el alcalde Jadwe, sin ser candidato a nada, marca, señor Poduje No sé si usted lee... El político peor evaluó la respuesta A ver, yo estoy haciendo un diálogo con usted, estoy tratando de aportar mis antecedentes Yo creo que un poquito le hace falta a la derecha respetar, ¿no? Creo que cuando se habla y se decreta por televisión y en directo por la Tercera y Canal 13 Y particularmente por estos medios Y ya se declara culpable pasándose por cualquier lugar la presunción de inocencia que en Chile Todas las personas debiéramos tener, incluyendo a la... Ex-subsedietaria Catherine Martorell Que lo ha dicho muy claramente, ella está, hay una querella en contra de ella Pero todavía no está, no ha pasado nada Y ella está legítimamente hoy día inocente hasta que no se demuestre lo contrario No ha sido formalizada En este país con la derecha pasa eso Pero con los candidatos o los rostros para no herir susceptibilidades de izquierda No pasa lo mismo Hay la intencionalidad, hay la intencionalidad de neutralizar a los candidatos de izquierda De las figuras de izquierda Y como dice acá la compañera, si nosotros, nosotras, no actuamos hoy día Y no vamos a movilizar a nadie, no nos vamos a armar Si no nos movilizamos de la manera... ¿A armar con usted misma? ¿Con qué se van a armar? ¿Pueden firmar? Porque ustedes dijeron... ¿En zonas de agua? Ustedes mismos dijeron... ¿Se van a armar? Y la compañera dijo armar y ustedes saltaron como si íbamos a tomar las pistolas mañana A mí me gustaría, verdad, que pensáramos de qué manera la justicia en Chile está actuando Con total igualdad, como debiera ser Si frente a los rostros de izquierda se actúa de esta manera No con las figuras de la derecha, para nada, para nada Señor, tú lo explicas desde tu punto de vista Yo tengo el mío No, no, son hechos concretos y objetivos No, 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 los hechos concretos y objetivos en este punto no existen Esto es una persecución política y no es otra cosa A este alcalde se le decretó culpable Señor, estoy hablando yo, por favor Pero, por favor, déjame terminar O sea, aquí los hombres hablan, interrumpen y nadie les dice nada Por favor, basta tú de interrumpirme a mí Por favor El Estado de Derecho aplica para uno y no para los otros Aplica para uno, es que lo que tú le estás diciendo para mí no es así Y tengo derecho a tener una opinión Este es un programa donde uno viene a opinar Sí, pero usted no puede toser la realidad No, 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 déjame terminar mi idea Para mí esto, y no solo para mí, para mucha gente Este es un juicio político Hay un montón de verdades y mentiras judiciales que se tendrán que demostrar Pero hoy día a Daniel Jaude se lo decretó culpable por televisión Sin derecho a una legítima defensa porque los medios ya lo crucificaron Por favor, señor, silencio, déjeme terminar la idea ¿Hasta cuándo? Quiero llamar a los compañeros a la... No me hagas callar, Katerin No entremos en eso, por favor No entremos en eso, Katerin Martorell, porque yo no salgo llorando Por favor ¿Llegamos? Quiero invitar a los compañeros a que se tranquilicen, compañero Compañero, eh... Sí, porque... Daniel Jaude no es un candidato competitivo No me hagas callar ni te preocupes por mi salud, Katerin Martorell, por favor Silencio No, no soy señora Quería No estoy hablando contigo Amiguita No, no soy tu amiga, menos Amiga Dios me perdone, weón, si tengo un amigo como tú, de verdad Ya, 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 ya Uy, Dios mío Fríjame un poquito, fríjame un poquito Es que, ¿por qué me dices amiguita? ¿Por qué? ¿Qué falta de respeto? Verónica, por favor Los amigos míos los elijo yo Claramente no, un poquito Fríjame, fríjame, fríjame un poquito, muchachos Claro Aguantame un poquito, Diana, yo sé que este programa va a ser un programa muy difícil Va a ser un programa muy complicado Yo lo único que quiero pedir es que esta señora, por favor, no juegue con mi salud Ya, ok No, porque ella partió el programa diciendo que yo había pedido que me trataran con algodones por mi salud No dije eso Sí, dijiste eso al comienzo No dije eso Y ahora me estás diciendo, tranquila, por favor, Katerin, en serio, basta, basta Después nos metemos en eso, después nos metemos en eso, pan chorrego, pan chorrego Insisto, yo no salgo llorando de sed Verónica, verónica, pan chorrego No mienta, no mienta Muteame, muteame a Verónica, por favor, y a Katerin Y a todo, pan chorrego, pan chorrego Ahora me va a decir que no Ya, por favor, necesito seguir De verdad, no, no saliste llorando de aquí Ya, ya Oh, por favor Muchachos, necesito seguir con el programa, por favor Verónica, Verónica, te quiero, por favor, aguanta un poquito, pan chorrego Amigos, compañeros, ciudadanos, corre legionarios Jado no es competitivo, muchachos Jado perdió una primaria porque se le paró un cabrón chico con cuarto medio y les ganó Déjense llorar Y probablemente se le van a volver a perder Jado está siendo hoy día formalizado en esta prisión preventiva por haber cometido delitos e ilícitos Hechos concretos Yo sé que la minuta del Partido Comunista y de los trocos A hablar, a llorar, a dar pena, a hacerse las víctimas Pero muchachos, acá hay una verdad judicial y hasta el momento es que el compañero Jado El precandidato presidencial del Partido Comunista que perdió entre un cabrón chico con cuarto medio Hoy día está en prisión preventiva Y está en prisión preventiva porque una jueza de la república consideró que se acreditaban las condiciones establecidas en el artículo 139, 140 del Código Procesal Penal Para dar curso a la misma ¿Y saben por qué? Porque él junto a su mano derecha, José Muñoz El exdirector ejecutivo de Achifar, ¿les suena cierto? Que tiene el mismo abogado, UPA Ese mismo personaje tiene depósitos en la cuenta corriente de su pareja por 18 millones de pesos ¿Cómo, cómo, cómo? En la cuenta corriente de su pareja hay depósitos por 18 millones de pesos Mira Porque le pidieron plata el empresario Daniel Jadwe Ese que no le paga las cotizaciones a sus trabajadores El empresario burgués, comunista, que disfruta del capitalismo Ese, ese le pidió cohechos Ese le pidió plata a los muchachos de Best Quality ¿Y saben cuánto le pidió? Le pidió bidones de gel, le pidió pechera, le pidió mascarilla Para ser depositadas en la sede del Partido Comunista La Municipalidad de Recoleta, hechos, para que hables con antecedentes, compañeros, amigos Eso, amiga, ¿puedo terminar? Porque no la he interrumpido, no te quiero interrumpir tampoco No la quiero interrumpir, que lo desarrayamos en un momento Porque creo que esto es muy serio El llanterío después, hablemos con esto Ya, panche, ya, dale, dale Hecho Acá lo que se estableció es que la HIFAR era la caja pagadora Y se instaló en la Municipalidad de Recoleta a fin de recibir aportes extraordinarios ¿Saben cuánta plata significaron los aportes de la Municipalidad de Recoleta a HIFAR? El 97% de los aportes extraordinarios El 97% ¿Cuánto más o menos el número? 3.500 millones de pesos en total sacaron el 97% De Recoleta a HIFAR En total En extraordinario y extraordinario El aporto ordinario en la Municipalidad de Recoleta era el 7% 7% En los extraordinarios le metieron 97% Te pongo otro ejemplo, para que hablen con antecedentes, muchachos Cuando Daniel Jadwe le pidió al Consejo Municipal de Recoleta 230 230 millones de pesos que salen de los bolsillos De los vecinos de Recoleta, ¿sabes para qué? Para pasárselo a la Universidad de Concepción Para que desarrollara una vacuna que se llama Interferón Que era una vacuna que no estaba autorizada por el ISP Que era una vacuna que cuando se le pidió autorización al Consejo Municipal La directora de Salud, Junta Jadwe, le mintieron a los concejales ¿Y esa plata llegó a la universidad? No Se la gastó la CHIFAR Lo que estamos viendo hoy día es que una jueza determinó que había antecedentes suficientes Porque Jadwe, el líder del Partido Comunista El que perdió la primaria con Gabriel Boric Ese mismo es un peligro para la sociedad El comunista de Jadwe es un peligro para la sociedad Igual que Torre Alba, igual que Garen Rojo Son la misma cosita A mí de verdad me llama profundamente la atención Ver personas defendiendo Queridos amigos Como diría Pancho, amigos Defendiendo la situación de Jadwe Y viniendo a contarnos que esto es una persecución política O sea, realmente O nos están mintiendo descaradamente O sea, descaradamente O no se han leído el Código Procesal Penal en su vida Yo quiero recordarle A los amigos del Partido Comunista Que ellos presentaron un proyecto de ley En el que solicitaban ¿Sabes? ¿Te acordáis? Prisión preventiva inmediata En caso de fraude al fisco O de causas contra la prohibida Ahora No Lo presentaron Le puedo decir al tiro Lo tengo aquí Así que no es problema Carmen Gert Firmó Sí Dentro de ello Y por último Quiero decir Perdóname Te presentaron como Sarah Connor No sé cuál es tu nombre Verónica 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 Yo quiero decir Verónica cuánto Ávila Roja Por mi mamá Verónica Verónica ¿Te puedo decir Verónica O te voy a decir Verónica Ávila? Verónica Verónica Así me llaman Te quiero decir lo siguiente Lo que dije al principio del programa Fue que me dijeron que te tratara con cariño Que te tratáramos con cuidado ¿Por qué te dijo eso? Porque yo no tengo idea No, no Pero déjame Escúchame lo que te quiero decir Digámoslo acá Pero acá Bueno Un productor Un productor del programa Ya lo vimos Te digo Un productor del programa Pero lo que te quiero decir Es que cuando tú te vistes De feminista Cuando tú te vistes de feminista No, no me visto de feminista Yo soy feminista Ya Si tú eres feminista No puedes reírte De una persona O una mujer Que sufre por algo Eso es falta de sororidad Eso es falta de sororidad Te lo digo realmente Te vas a poner a llorar de nuevo Caterine Martorell Y lamentablemente No lo voy a decir para que no llores otra vez Pero mira como sigue Eres una feminista De cartón De mentira Si me estás llevando a un lugar No te importa el feminismo ¿Qué quieres que me quede así? No te importa el feminismo Lo único que hace es buscar Maltratar a una persona No hables por mí Erick Campos Erick Campos Giovanni Calderón Estamos absolutamente en vivo Y en directo muchachos Sin filtro Estamos con récord de sintonía De verdad Pero por favor Vamos bien Erick Erick y Giovanni Erick y Giovanni Oye lo Bueno Lo primero es que Yo no me voy a meter en debates De abogados e imputados Porque no soy ni abogado Ni imputado Entonces no Pero mira Yo Solo un par de cosas Que se dijeron en la introducción Y como no se pueden contestar Porque hay reglas Pero quiero decir un par de cosas Francisco hace una buena Detalla El baño de Capitán Llevar Porque Su compañero de partido Torrealba Estuvo en Capitán Llevar Estuvo ahí Y seguramente también Limpió el baño Y no tenía a quien mandar O a quien pagarle Que el mismo compañero Que tenía en su casa En el sur O no se donde Billetes En las paredes De su casa Pero más allá de eso Porque con Francisco Podemos discutir Pero yo no Quiero dejar pasar algo Que dijo Giovanni Giovanni el provocador El vocero Del partido republicano Yo quiero decir algo Porque claro Él advierte Él dice No, es que la gente Dice que le dé duro A los comunistas Parece que también Le da duro a los gays Cuando tuitea Yo le quiero decir A Giovanni el provocador Que los nazis Hacen eso Perseguían comunistas Perseguían gays Yo lamento El tono Lamento el tono No se oye a Javi Pero tranquilo Tranquilo Francisco Tranquilo Francisco Amigo tranquilo Yo lo que quiero decir Es que Lo que hace Giovanni Es propio de lo que hacían Los militantes Del pinochetismo En los 80 Que le daban duro A los comunistas Pero no a través De las palabras Los mataban Y los asesinaban Respecto a Javi Como no soy abogado Yo solo hasta donde entiendo Hasta donde me da Mi título de profesor de historia No soy abogado No tuve la suerte De ser abogado De ser tan inteligente Pero mira Pero mira Yo lo que quiero decir Lo siguiente Lo que se está haciendo Con Javi Es que está en una etapa Yo voy a venir provocador Silencio un poco Lo que se está haciendo Con Javi Es solamente En una etapa Donde se le informa De los cargos No es culpable Como dicen los provocadores De la derecha Y por lo tanto En ese marco Pareciera ser Desproporcionada La medida que se toma Y yo le pido A la gente Y a los asépticos A los limpiecitos Del partido liberal Yo les pido Que googleen Pongan Pongan Raúl Torrealba En google Y pongan Esposado Y con chaleco amarillo Y no le va a salir Ni una imagen Ninguna Ninguna Pero dejado de decir Pero dejado de decir Porque tienen la imagen Que querían Tienen a Javi Esposado Con chaleco amarillo Porque es evidente Y esto la historia Lo indica Que quienes se meten Con el capital El gran capital De la farmacia Que provocadores De derecha Defienden El gran capital De la construcción Evidentemente Que le están pasando La cuenta a Javi Por esas políticas Que eran contraculturales Que eran contra La lógica Del mercado Y es evidente Que hoy día Hay una pasada De cuentas ¿A ustedes no les parece raro Usted que ve Los matinales Que Cati Barriga El problema Para el juez O para la jueza Sea que su portón No tenía timbre ¿A ustedes les parece Que eso es proporcional En la medida Que se toma Condener Javi Perspectiva de género Primero Yo invito A las tres personas Que están hacia la izquierda Del panel del frente A escucharme Con la paciencia Que yo los he escuchado No seas mentiroso Mientras habla la compañera Tú provocas Lo que pasa Que no sale en cámara Entonces ahora No te vengas a hacer El puro El caballerosito De la derecha Así que no seas mentiroso Prosigue nomás Pero no seas mentiroso Provocador Terminó ¿Terminó don Erick? Bueno Querido Yo no soy pinochetista Me han perdido Que el teniente de ella Querido televidente Míreme Mire la cara de nazi El pelo rubio El ojo azul Haber nacido en una estación central Con un padre Que era taxista Que no terminó La educación básica Y una madre dueña de casa Me hace nazi Para el señor Erick Campo Está bien Me parece Es una perspectiva valida Ahora Segundo Yo quisiera aclararle Primero quiero decir que Por extraño que le parezca a la audiencia No puedo estar más de acuerdo Con la exposición que ha hecho El abogado Rodrigo Rettig Que ha sido muy claro el día de hoy Y yo quiero aclararle A la señorita mayor Del panel del frente Que Pero te das cuenta De acuerdo con su tesis Bueno gente Así en la derecha No me hagas callar Orrego Por favor No, no, no Oiga señor Por favor Primero Primero Comprémonos un espejo Primero Comprémonos un espejo Porque si usted me dice Señora mayor Yo te digo abuelito Yo soy abuelito No soy abuelo todavía Pero soy muy mayor Un poquito de autocrítica Te paso a mi espejo Lo tengo acá Por favor Pero dígale a él Pero Karen Dígale a su vez Por favor Dígale a él Si es el que acaba de usar Eso como un ataque Por favor Es una falta de respeto Oye yo quiero decirle A todas las personas mayores Que nos están dando un gran abrazo Yo no tengo ningún Perdón Me da lo mismo Pero no es un ataque Como dijiste El provocador El provocador Está hablando Giovanni Giovanni y me paso con Redi Bueno quiero decirle Que yo no tengo ningún problema En que me digan Que soy un hombre mayor Tengo 52 años Y estoy próximo A cumplir 53 Así que yo Si me quieren decir Si me quieren decir El señor mayor Yo encantado De hecho me dicen El galán maduro Así que me siento muy honrado Bueno yo quiero explicarle A la señorita mayor del frente Igual te salta el espejo amigo Pero por favor Yo me voy a dejar a hablar Hasta que no pare Por favor Pero no Pero no Caterin por favor No te metas Caterin Martorell No te metas Caterin Martorell No te metas A tus peleas A peleas que no son tuyas La verdad Es que yo creo que Podríamos poner un espejo Me deje decir A mi señora mayor Señorita Señorita Aguanteme Ahora Señorita Yo encuentro que eres un galán maduro Le voy a poner amarilla 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 Giovanni Amarilla Giovanni Amarilla Giovanni Si él se llama galán Por favor Verónica le pusimos amarilla ¿Puedo terminar Gonzalo por favor? Porque quiero ir al fondo del tema Porque no nos podemos No, no, no No se vayan Bueno Quiero 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 aclararle a la señorita Verónica ¿Ahí está bien? Sí Por supuesto Quiero aclararle a la señorita Verónica Que de acuerdo con su tesis La prisión preventiva De el alcalde Torrealba El arresto domiciliario De la alcaldesa Barriga Etcétera, etcétera Exalcaldesa Es persecución política Tal como se lo planteó Correctamente El abogado Rettig Yo quiero aclarar un punto Porque vamos a entrar en algún minuto a eso Vamos a escuchar a la señorita Verónica A la señorita del lado Y al señor Eric Campos Decir Vamos a escucharlo decir en algún minuto De este programa Lo que ha dicho Jaube reiteradamente No van a encontrar ningún peso en mi bolsillo Yo quiero decirle señor Daniel Jaube Que usted está en prisión preventiva Por cinco delitos Ninguno de los cuales Tiene que ver con que usted se eche Plata al bolsillo Porque parte de esa plata Y de esa mercadería Pasó por lo menos Pasó por lo menos Por la sede del Partido Comunista Y vamos a ver Durante el proceso Cuál fue la intervención Del Partido Comunista En estos hechos Hoy día no está establecida Pero si sabemos que Hubo mercadería Al menos que pasó Por la sede del Partido Comunista Y cuál es el punto de fondo Querido auditor El punto de fondo Es que el Partido Comunista Y el Frente Amplio Tal como ocurrió En el caso Fundaciones Con Democracia Viva Creen que son Robin Hood Ellos consideran Que está bien robarle al Estado Porque ellos son los que Tienen la verdad absoluta Y los que le van a hacer El bien al país Ellos tienen la verdad revelada Y por lo tanto Hay que llevarse el fisco Para la casa Para poder financiar la causa Eso es lo que está en juego Su partido es parte De la alianza de gobierno Estaba en el poder Primero Así que Y tiene embajadores destacados Son amigos míos Algunos que están En dependencias muy importantes En otros países Que son militantes del Partido Liberal Porque son militantes del Partido Liberal Ahora que Vlado Anta Haya apoyado al presidente Piñera Después a Tomás Yoselichol Después a Meo Después a Boric Y probablemente después A terminar a París Es otro problema Segundo punto Respecto al presidente Presidente Yo sé que estos gestos Que usted hace Del aborto libre Son para tratar de subir Un puntito Usted sabe que no se va a concretar En eso Que no tiene los votos Pero si quiere hablar De salud presidente ¿Por qué no hace una propuesta Para los 2,7 millones De chilenos Que están en lista espera Que aumentaron este año Un 47% Un 47% Entonces estos lujos Que se usted Con el aborto libre Español o verde Son para su barra brava Que no representa a nadie Porque la salud pública Está en riesgo Por la incompetencia De su gobierno Así que no se van De estos lujos Del aborto libre No importa Más que usted Su barra brava Verónica Me gustaría escucharte Sí, mira Primero que todo Comparto algunas De las apreciaciones Que dice el señor Poduje Respecto al Anuncio De la cuenta pública De hecho Escribí una columna Que está disponible En las redes Respecto a mi postura Crítica Sobre la presentación O más bien El anuncio De esta ley De aborto Creo que Lo que no comparto Y lo voy a sostener Siempre Es que no Compartiendo que hay Dos millones O el número Que usted diga Respecto a las listas De espera Y eso es un grave Atentado a la salud De las personas Pero creo que también Cuando hablamos de aborto Está en riesgo La vida de niñas Mujeres y personas Que gestan en este país Que no tienen derecho Hoy día A un aborto Libre Legal Seguro Y gratuito No solamente Es una cuestión De salud Las listas de espera Sino que también Es una cuestión De salud El no acceder Sin causales Al aborto ¿Usted le cree al presidente Con ese anuncio? Es que yo no estoy O no cae Yo lo único que puedo decir Es que yo no estoy aquí Para defender A un gobierno Que no es mi gobierno Porque yo no soy Ni militante De ningún partido político Soy una persona de izquierda Pero no tengo Por qué defender Ni puedo decir Le creo O no le creo Lo que yo estoy diciendo Es que me parece Que no solamente Las recomendaciones De los organismos internacionales Sino que La evolución Del mundo Nos tiene que llevar A discutir Y eso sí Lo agradezco Discutir Un aborto Sin causales En un escenario En un escenario En el 2024 Donde creo que Ya las tres causales Quedaron cortas Porque sobre todo La causal 3 De violación No es Abordada En los hospitales públicos De este país Por una larga lista De objetores De conciencia Que no permiten Que niñas Violadas por sus padres Sus tíos Sus abuelos Macaya Por ejemplo Abusados sexualmente Con sus nietas Tengan la respuesta Que el sistema Y la ley Debieran garantizar La ley 21.030 Habla de tres causales Y la causal 3 De violación En la que menos Se constituye Simplemente porque Las niñas Se asustan Y cuando llegan A decir Que están embarazadas El plazo Que la ley Les permite Ya se les terminó Entonces yo creo Que si La invitación Si lo puedo mirar así Del presidente A debatir este tema Es importante Yo le contesto La pregunta Si yo creo Que esto va a avanzar Yo creo Que no va a avanzar Giovanni Si mira Lo primero que quiero decir Es que Verónica Por tu intermedio Gonzalo Se puede debatir directamente Ha hecho una defensa Del principio de inocencia A propósito de Jaude Y ha dicho Con toda claridad Que hay que distinguir Las personas Que son imputadas Formalizadas Y las personas condenadas Yo quiero decirle Que el papá De Javier Macaya Está en un proceso judicial Que no está Ni siquiera Iniciado O judicialmente No está condenado En etapa de investigación No, no, no Interesante Lo mismo por usted Pero Entonces Debate Muchachos Que termine Giovanni Que termine Giovanni Que termine Giovanni Segundo Yo quiero decir Por lo menos Desde mi punto de vista Que no representa a nadie Que Yo no tengo ningún problema Con el debate del aborto El aborto fue rechazado El 2021 En la Cámara de Diputados Por una amplia votación En la Cámara de Diputados Si quieren No se presentó ningún proyecto De ley en el 2021 Sí Señorita Verónica De aborto no Sí, de aborto No, no, no Despenalización del aborto Le corrijo Despenalización del aborto Artículos 342 343 344 345 No, no, no Bueno ya Ok ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? ¿Sabes lo que pasa? Que se hace muy difícil el debate Cuando uno escucha con paciencia Uno escucha con miseración Digamos lo que escucha del otro lado Pero es incapaz Yo no quiero pelear con usted La gente es incapaz de escuchar Giovanni No, yo no quiero pelear con usted Estoy haciendo aclaración Porque fui parte de la presentación Contro de totalitario De estar cerrado al diálogo Después le doy la palabra Después le doy la palabra De verdad Es imposible el debate En esta circunstancia Yo quiero decirte que a mí Me Yo estoy completamente abierto Al debate del aborto Yo voy a estar siempre En contra del aborto Lo estuve en el pasado No me tocó votarlo Como me imputaron por ahí Algunos señores Estuve en el pasado en contra Y estoy en el presente en contra Y que se dé ese debate No tengo ningún problema Pero quiero desarrollar mi tesis Sobre la capitulación del gobierno Porque el gobierno Intentó tirar un volador de luces Con el CAE Se abrió el debate Y sus compañeros de coalición La presidenta del Partido Socialista No el presidente de la UDI La presidenta del Partido Socialista Le dijo No Fracasa el CAE Entonces había que sacar la cartita Bajo la manga El gobierno dijo ¿Sabe qué? No tenemos ninguna posibilidad Con la reforma de pensiones No tenemos ninguna posibilidad Con la reforma tributaria ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a defender La tesis del estallido social Y Gabriel Boric le dedicó 45 minutos de su discurso A justificar su tesis Del estallido social Y finalmente Dinamita el diálogo Porque estaremos de acuerdo Digamos en que si a ti te provocan Difícilmente Porque Perdona La ministra La ministra Toa Con un ají Con un ají En Carduña Toa Con un ají En la zona Yo no sé En la cámara de diputados Y no se aprobó En el senado Ese proyecto de ley Giovanni Me gustaría que Escuchara Estoy escuchando Yo escucho con los oídos No con los ojos Ok Perfecto Menos mal Si estamos en el kinder No importa Mi punto lo quiero defender El 2021 Lo que se votó Fue una ley Que presentamos De despenalizar El aborto Modificando el artículo 342 343 344 Y 345 Que lo que permitía El proyecto Versaba Sacar Al aborto Como un delito Y fue rechazado Pero Si yo solamente Le estoy aclarando Giovanni Que no era una ley De aborto Libre y legal Y yo le estoy aclarando Que fue rechazado Y que si fue rechazado Eso Por mayor razón Va a ser rechazado El aborto libre Giovanni Yo no quiero debatir Giovanni Giovanni Yo no quiero debatir Quiero Que quede Deja hablar a nadie Es impresionante Solo quiero Que las personas Que estén viendo Este programa Comprendan Que en este país En el 2021 No se votó Ninguna ley de aborto Se votó Una ley De despenalización Del aborto Que no era Pancho Esta materia Sin duda Es una materia Que despierta Muchas pasiones Y donde las posturas De cada uno Son bastante marcadas Aquellos que somos Pro vida Lo vamos a seguir siendo Y vamos a defender La protección De la vida Que está por nacer Desde la concepción Y vamos a seguir Y vamos a seguir considerando Que el aborto libre Es un asesinato masivo De seres no nacidos Pero que son personas Y no me van a sacar Esa postura Y probablemente Yo a los dispaneles Tampoco los saque De la postura De que es un tema De salubridad pública Si me complica Si me complica la actitud Del presidente De la república Porque lo vi muy agresivo En esta cuenta pública Vi que amenazó Con un nuevo estallido social En el caso Que no se aprueben Las reformas Que él quería Vi que amenazó A la derecha Diciendo que Nosotros Eramos los que bloqueábamos Cuando le hemos aprobado 55 leyes En materia de seguridad Y este gobierno Ha aprobado 220 leyes Todas con votos De nuestro sector Pero lo que más me complica Es un presidente De la república Que corta El sano debate político Pone un tema Y después critica A los hombres Que se paran Porque están enojados Con el anuncio Y dice que ellos No pueden intervenir Presidente Los hombres Podemos intervenir En el tema del aborto Tenemos todo el derecho Legítimo a intervenir Es más Si así fuera Usted al no ser Una mujer Que puede gestar No podría intervenir Sobre el tema Presidente Si usted Quiere hablar de CAE Usted no podría Porque sus papás Le pagaron la universidad Si usted quisiera Hablar de 40 horas No podría Porque usted nunca Cumplió un horario laboral De 40 horas En el sector estatal Ni en el sector privado Presidente Si usted quiere hablar De sueldo mínimo Tampoco podría ¿Sabe por qué? Porque nunca ha ganado El sueldo mínimo Presidente En esta materia en particular Tenemos todo el derecho Del mundo a intervenir Y aquellos que somos papás También tenemos el derecho A partir de esa postura Bueno A mí me interesa Este debate De la cuenta Maya del aborto Porque el problema De este anuncio Es que ha opacado Otros anuncios U otros debates Al menos Y yo creo que ahí Tiene un punto La derecha Pero lo cierto Es que Bueno Acá en varias oportunidades Me ha tocado señalar Que este gobierno Ha tenido fragilidad programática Que en varias materias Ha cedido A ideas de derecha Cuando se habla De obstruccionismo De la derecha Yo creo que más bien Se refiere a esta idea De que han Por un lado Han impedido Legislar en materia De pensiones Y por otro lado También han obstruido O el gobierno Derechamente cedió En materia tributaria Pero yo creo que Hay algo relevante Más allá del octubrismo Y todo este relato Criminalizador Que ha intentado Construir la derecha Lo cierto Como dijo Manuel Canales En una entrevista En la tercera creo Es que lo que sigue pesando Desde octubre Y desde antes Es que hay demandas Que siguen pendientes ¿No? Y yo creo Que en ese sentido En ese sentido El gobierno De alguna manera Escucha Y responde A las demandas Pero no solo A las demandas A compromisos Que ellos adoptaron Porque incluso Hasta ya En aprobó Te planteó En su programa De gobierno Alguna idea De aborto Yo quiero decir Por ejemplo Que esta misma derecha Que decía que el año pasado Iba a ver El año pasado Esta misma época La derecha decía Que en Chile En el 2024 Iba a haber recesión Estamos creciendo Al 3,5 Esa macro Todavía no llega Evidentemente A la micro Y ese un lío Que tenemos La gente no llega No está bien Pero está creciendo La actividad Lo que estamos diciendo También Es que Pero hay otros anuncios Que son muy relevantes Yo creo que El anuncio Relacionado Con la negociación Ramal Es una cuestión Que va a permitir Debatir Ahora No hay votos Evidentemente Evidentemente Que no hay votos Pero yo creo Que hay camino Para que el movimiento Social empuje Esa demanda Y por último Y por último Y por último Yo creo que hay algo Que les molesta A la derecha Que es el anuncio De expropiar Parte de Colonia Dignidad El Nan Larraín El demócrata De la UDI Del señor Que representa El gerontofóbico Que está acá El Nan Larraín Señala O señaló Muchas veces Defensa Respecto de Colonia Dignidad Lo que les arde En definitiva Es que el presidente Los saque a la pizarra Y tengan que dar explicaciones Vamos de lleno Yo pienso Que está mal aplicada ¿Por qué está mal aplicada? Bueno Porque tenemos Dos normas En el código procesal penal El 140 Que tiene unas literales Y antes está el 139 Del código procesal penal Y ese da cuenta De que hay un derecho Hace referencia Al derecho fundamental A la libertad Individual de las personas Y da cuenta De que el juzgado Solo deberá Otrogar la prisión preventiva Cuando sea Indispensable Es decir Que no hay otra opción Posible Y yo creo que En el caso de Dio Jaube Habían opciones Menos gravosas O sea Sin ir más lejos Y lo sabemos En la práctica judicial Lamentablemente Hay casos de delincuentes Bastante más severos Que se quedan Con cautelares Mucho menores De hecho Hay una lógica Del propio Partido Comunista Que es un error Del Partido Comunista Creo yo Eso que expusieron ustedes Así como Bueno Vamos a poner prisión preventiva Cuando haya delitos Contra la probidad Eso es un error Del Partido Comunista Es un populismo penal Y que afecta A todo el espectro político Para ganar votos Pero en verdad Nadie se pone a pensar En cuando uno Es el imputado Porque uno es el imputado No es el culpable todavía Y hay que pensar en eso ¿Qué pasa si me pasa a mí? Y todos dicen No, a mí no me va a pasar Bueno Yo he tenido señoras Que viven en Las Condes Y el chico Roban el supermercado Roban el jumbo Y se enfrenta Y se enfrenta A la vergüenza De ir al centro de justicia En Randizoni Y es terrible Para una familia Entonces muchos lo piensan Como no Es que eso solo le pasa Como a otro tipo de gente No, a todos les puede pasar Usted puede salir de acá Y tener un accidente de tránsito Y caer en eso Entonces hay que tener Una mirada Fuera de Esta idea De bueno Vamos a tenerlos todos presos Sin juicio Así como Los investigamos Y listo Mara A usted como que mueve la cabeza No le gusta ¿Qué es lo que no le gusta De lo que está diciendo Camila? ¿A mí? Sí O Pancho Yo creo que Pregúntale a los abogados Esto es como un debate de abogados Sí, es medio latero Pero acá lo que hay que tener presente Es que efectivamente La visión preventiva Lo que busca es asegurar Los fines de la investigación Básicamente que el fiscal Puede llevar adelante La inteligencia investigativa Y que no se pierda la prueba O que el compadre No se eche el pollo Esto es bien simple Es bien chileno Daniel Jado es lo que hizo Al principio Y usted está a arrancar ¿Se acuerdan de eso? ¿Usted está seguro de eso? Cuando se iba a subir Es mi apreciación Gonzalo Entonces Hagámoslo más simple Para que Gonzalo No me interrumpa La opinión En este programa Son discusivas responsabilidades De quienes la demiten Ni no representan necesariamente El pensamiento del filtro Ni del contigo conductor No, es mi apreciación personal Sin duda Cuando Jado se iba a ir De Chile Iba a caer en Venezuela Básicamente lo que estaba haciendo Era arrancar de la justicia Esa es mi apreciación personal La prisión preventiva Efectivamente está muy delimitada Tanto a nivel constitucional Artículo 19 Y tanto a nivel Del código procesal penal Artículo 139 140 Lo que toma en consideración La jueza en este caso Es la cantidad de delitos Que se le imputan a Daniel Haube Cohecho Fraude al fisco Administración del leal Estafa Y delito concursal Cinco delitos distintos Dos de ellos Delitos que son Exclusivamente constitutivos De funcionarios Cohecho Y fraude al fisco Fraude al fisco Para que lo entendamos Y lo tengamos bien clarito Sobre todo los vecinos de Recoleta A usted le estaban robando la plata Usted vecino de Recoleta A usted se lo estaban jodiendo Porque la víctima Es el municipio de Recoleta Que representa los intereses De quién? De usted De la vecina Recoleta Que se saca la cresta Que paga sus impuestos Haube se la estaba gastando En interferón Una vacuna que no sirve para nada Esa es la realidad Cohecho Cohecho es que le estaba pidiendo A un empresario privado Bueno Haube Un empresario privado Que le pida a otro empresario privado Plata Plata Que llevó a la cuenta Bueno la tesis jurídica La tesis jurídica De la causa A mí me parece que hay que ser un poco más responsable Efectivamente Efectivamente el Es como que a usted le adelanté en la prueba Sin haberse comprobado que usted es responsable Pero la mayoría de las personas quiere que haya más gente en la cárcel Pero yo diría que el gran argumento Para que la prisión preventiva De Daniel Haube Se mantenga A mi juicio Se mantenga Sí A mi juicio Es que efectivamente Él es una autoridad En ejercicio Que es además Claro El que está a cargo De la HIFARP Justamente Lo que permitiría Si está en libertad O si está con una medida Menos gravosa Como por ejemplo Estar en su casa Me puedo retirar Porque estoy de acuerdo con Gustavo Ya No sé qué pasa en este programa Efectivamente Efectivamente Él podría Entorpecer el desarrollo De la De la Investigación Ahora Eso es una presunción No significa que vaya a ocurrir o no Pero el sistema El sistema judicial Se pone en esa hipótesis Y efectivamente Lo que trata de Lo que trata de precaver Es el éxito de la investigación Ahora Lo que a mí me encantaría Es que la investigación Fuera rápida Abuelo Desde una perspectiva Obvio No jurídica Soy periodista No soy abogado Quiero decir que Hay algunos elementos Que me parecen llamativos Uno Efectivamente Cuando estoy pensando Desde la perspectiva De la jueza Los tribunales Y la fiscalía Y el consejo de defensa del estado Yo creo que cuando Jadua anuncia Que va a salir de Chile Rumbo a Venezuela Me parece que se genera Se generan suspicacias Que son más o menos obvias O sea Va a enfrentar Una formalización A la brevedad Y Podría ocurrir Yo no digo que Ese era el objetivo de Jadua Pero eventualmente Podría ser O sea Me parece que La preocupación De El ministerio público Y de los tribunales Respecto de Esa situación Generada por el anuncio Que va a viajar a Venezuela Me parece que es Plausible Se van a querellar Contra ti y contra mí Pablo Vamos Segundo Vamos Segundo Yo creo que en el caso Por ejemplo Hoy En el consejo Comunal Aprobaron Continuar Con Jadua Como Alcalde en ejercicio Entonces Parece ser un contrasentido Porque tal vez Era mejor Reemplazarlo De modo que Levantar la prisión preventiva Pudiera ser útil Para decir que esto Que dice Pancho Y que Lorca señala No pudiera ocurrir No a poder manejar Las platas De la municipalidad Solo agregar dos datos A la suspicacia Que nos dice Pablo Que le cuento Todas las razones Y también a Gustavo Lorca Recordemos que Daniel Jaue Cuando se iba a Venezuela Iba supuestamente A hacer charlas No había un encuentro Internacional Y charlas también En donde asistió Y sobre la administración Municipal En el sentido También de las farmacias Populares De su éxito En las farmacias Populares Que es por lo que Lo están procesando Y también me gustaría Cuando uno piensa La suspicacia De seguir a Venezuela Resulta que El partido De Nicolás Maduro Apoya a Jaue Es víctima De la infame Estrategia Lo tengo A ver Carlos Alberto Póngamelo a traer En el wall O póngamelo a full Y voy contigo A ver Ahí está Partido Socialista De Venezuela Respalda A Daniel Jaue Tras prisión Preventiva Y denuncia Persecución Política Tiene otra más ¿O no? ¿Y a qué país Se quería ir? ¿Tiene otra más? Ah La Jadice Desde Venezuela Se ha expresado Que Daniel Jaue Está siendo víctima De una persecución Política Las autoridades venezolanas Afirman que Las acusaciones En su contra Carecen de fundamento Y tienen propósitos Meramente políticos ¿Hay persecución Política O no hay persecución Política en esto? Y solo para terminar El punto Entonces recordemos Que en Venezuela Este gobierno Está tratando De hacer venir A los delincuentes Que trataron Que asesitaron Al 300GA Y no se ha podido También recordemos Que Venezuela En el tema de extradición No lo tiene Entonces hubiera sido Muy difícil Volver a traer A Daniel Jaue De Venezuela Que en este momento Lo está apoyando ¿Hay persecución Política o no? En primer lugar Hay que decir Que Daniel Jaue Ha colaborado Esta investigación Tiene 3 años Gonzalo Y una fiscal Que lleva 20 años Trabajando en esa división Exacto Y ante los ojos De cualquier Digamos Abogado Tenemos el Deber Todos los elementos De razonar De que es excesivo El periodo Previo a la formalización ¿Qué cosa es excesiva? ¿El periodo de investigación? No, porque resulta Que ahora Es excesivo Los 3 años y medio Exacto Hay un periodo previo De una investigación Desformalizada ¿Ya? A ver Intima entender Tú me estás diciendo Que encuentras Que es mucho tiempo Estar 3 años Investigando esto Lo que pasa Gonzalo Es que Primero Daniel Jaue Ha colaborado Desde el primer momento De la investigación A abrir sus cuentas bancarias Ha puesto a disposición Su teléfono celular Y ha colaborado Permanentemente Con esta investigación Esta investigación Lleva Desformalizada O sea que No había sido imputado Por los delitos Que se le deciden Durante 3 años Que es un periodo Bastante largo Para tener La justicia es lenta Intima No es que ni siquiera Había operado la justicia Que estaba desformalizado Ahora recién Daniel Jaue Después de 3 años Tiene la posibilidad De presentar su defensa ¿Ya? Ahora ¿Por qué es desproporcionada La medida cautelar Gonzalo? Porque Cuando hablamos Del peligro de fuga ¿Ya? Que Daniel Jaue Se quería arrancar A Venezuela Esto El peligro Solamente Esta se Se desvirtuaba ¿Con qué? Con un arraigo nacional Que permite Que en el caso Que Daniel Jaue Quisiera dejar el país Se iba a encontrar La gran Karen Rojo Exacto Iba a tener No iba a poder salir del país Porque estaba con un arraigo nacional Y eso bastaba Pero Inti Para satisfacer Inti Pero si ni siquiera Fue más amable La situación Le informaron Que No era conveniente Que abandonara Al territorio nacional Porque iba a ser Formulador Estoy hablando De la actual Medida cautelar Que dice Con que existe Un peligro de fuga Yo creo Que no existe O sea Esta se satisfacía Con un arraigo nacional Era suficiente Y en el caso Para asegurar El éxito De la investigación En el caso Para asegurar El éxito De la investigación Bastaba Con una Una cautelar Que era Arresto domiciliario Total Inti Eso no está En la resolución De la jueza Esa es una Aprendeciación política Mía Que se quería arrancar La jueza falló En torno al rol Que cumple El año pasado Como alcalde De la posibilidad De seguir desviando fondos Entonces Léanse la causa Muchachos Es un peligro Para la sociedad Pero en ese sentido No por el fundamento Leyeron la causa No es por la posibilidad De la fuga La fuga Es una interpretación De cada uno Porque dice Que no es peligro Para la fuga Porque durante Durante los tres años Durante los tres años Si hubiese sido un peligro Para la sociedad La fiscalía Si es que consideraba Realmente Que Daniel Jaube Era un peligro Para la sociedad Tendría que haberlo Formalizado hace tres años Y no lo hizo Y no lo hizo No, porque era un proceso Era un proceso Lorca y el emparcio Solo quiero precisar Lo siguiente A Inti Con mucho cariño La Fiscalía Nacional Económica Para investigar Delitos de carácter Económico Complejos Como este La verdad Que se demora Entre tres y cuatro años En fiscalizar Por ejemplo Por colusión Por colusión dura Por ejemplo En el caso de las casinos Es un caso Que se me viene a la cabeza Que todavía Todavía ni siquiera Lleva en la causa La Fiscalía Nacional Económica Al chulo de la ley De competencia Con los casinos Con los casinos En el caso De los juicios laborales Simples juicios laborales Aunque sean un poco Más complejos Se pueden demorar Hasta cuatro años O cinco años En tener una sentencia Hoy Hoy Entonces la verdad Las cosas que Los tres años y medio De investigación O sea Para todo lo que había Que seguir Deformalizada Porque además Hay que entender Otra cosa Los fiscales Están con una Sobrecarga gigantesca Por lo tanto Si se trata De una Investigación Deformalizada La verdad Las cosas que El fiscal Ese no va a ser Necesariamente Su principal foco Por lo tanto Hay que entender Aquello también Ahora Yo coincido Con que En ese sentido Y por eso Que mi alusión Inicialmente En mi introducción A donde uno pone Las palabras Pone la plata Es que el gobierno Debería Y como Estado Lo digo Todos los parlamentarios Deberíamos Ocuparnos De poner la plata Para que el sistema Funcione Para que las investigaciones Sean más rápidas Para que haya más jueces Para que haya más fiscales Etcétera Oye mira Yo estoy de acuerdo Con lo que dijo Gustavo Lorca Y lo que dijo Pancho Respecto de que En este sentido Y creo que además Hay jurisprudencia previa Respecto de autoridades Que tienen un cargo Ejercen un cargo O han ejercido un cargo Y son Investigados Y generalmente La prisión preventiva Es lo que está Ocurriendo No es algo nuevo Por lo tanto La corte debería Confirmar los delitos Ahora Respecto de lo demás Yo creo que lo demás Es hipocresía pura Yo escucho a Inti Escucho a Camila Además dan una clase Sobre lo que es el 140 Y las virtudes O defectos De la prisión preventiva Y la verdad Es que La jueza tuvo aquí Yo tengo aquí La resolución de la jueza La ley Y perdonen Señor, señora En su casa Delito De administración Del leal Que tiene una pena De 3 años Un día A 10 años Delito de cohecho Tiene asignado Una pena de 541 días A 3 años Delito concursal Tiene asignado Una pena de 541 días A 10 años Delito de estafa Es pescar los bienes Y hacerlos desaparecer Delito de estafa Tiene asignado Una pena de 3 años Y un día A 5 años Delito de malversación De caudales públicos Tiene asignado Una pena de 5 años Y un día A 15 años Delito de lavado de activo Una pena de 5 años Un día A 15 años Delito de fraude al fisco Tiene asignado Una pena de 5 años Un día A 15 años Lo que hizo la jueza Básicamente Es una sumatoria Como bien decía Gustavo Y además de aquello El elemento central Aquí Es que Y el elemento que Establece la jueza En la resolución Es que lo que se está Resguardando Es el patrimonio fiscal Porque él como alcalde Si vuelve al día siguiente Al cargo Claro Puede perfectamente Seguir traspasando plata A Chifar Lo dice la resolución No lo estoy inventando yo Segundo Por eso Gabriel Es una soberana Pelotudez Lo que hicieron los concejales No, no, pero es que ahí Tengo una discrepancia contigo Pablo De tipo legal Solo de tipo legal Que me permito hacer Segundo Esto de que Jado Colaboró con la investigación Perdónenme En el caso Luminarias Que es el otro caso Porque este best quality Y el insumo médico Se perdió la prueba Señor, señora Desapareció de la PDI Las grabaciones Las grabaciones telefónicas Exactamente Como dice Gustavo O sea Estamos hablando De algo A lo menos Extraño Y respecto a lo que hicieron Los concejales Yo ahí Solamente un punto Legal Pablo El alcalde Si está inhabilitado Por más de 45 días Tienen que elegir Los concejales La suplencia En uno de los concejales Eso es lo que hace Antes de los 45 días El que lleva La administración Es el administrador municipal Entonces lo que tuvieron Que votar Los alcaldes Obviamente Los alcaldes No pueden Perdón Los concejales No pueden destituir A Jadwe No lo pueden acusar Hoy día todavía Ante el tribunal Por notable Por notable Abandono de ERE Por lo tanto Lo que ellos tienen que hacer Es votar la suplencia Y en esa suplencia Entendiendo que él Está en prisión preventiva La establecen por El plazo Sobre 45 días Y en ese tiempo O es antes de ser El administrador Y después será Uno de los concejales La administradora Yanita Que por lo demás Está querida por el consejo Defensa del Estado Ah sí La administradora También está querida Por el consejo Defensa del Estado Abuela Ahora Es una trampa Es doble la cuestión Porque en realidad Si se considera Que es un peligro público Porque puede volver A manipular Desde la municipalidad Las platas Que está siendo acusado Que ha desviado Que ha defraudado En realidad puede generar Un lío El que pueda volver Pero además Yo creo Que lo que intenta Percaver La jueza Es que Es el resguardo Las pruebas Que no borre pruebas En relación Claro A lo que dice Gabriel Respecto de Telecom Pero En el caso este Evidentemente Hay una cantidad De pruebas Porque esto es un proceso Hay una parte Abuelo Hay una parte Que tú Pancho La tenís clara Y que ayer No la entendí bien Hay unos mil millones Ya Te lo explico Es que es una maravilla Hay unos mil millones Que están desaparecidos Tengo entendido A chifar A chifar A asociación chilena Farmacias Populares Liderada por Tener Jadwe Y Jorge Char De Valparaíso Le compran un proveedor Char le tira la gana La dupla La dupla Ahora Char le tiró La cadena Hace rato Ves que la Vence Quality Que en la empresa privada En este caso Le dicen compadre Véndeme Bidones de gel Mascarilla Etcétera ¿Cuánto? Mil trescientos ochenta Millones de pesos Perfecto ¿Cuándo te los pago? Déjame primero verlo Con las municipalidades Lo repartimos Las vendemos Y después te pago En 30, 60, 90 días Me llegaron los productos Como a chifar No se los pasa A ninguna municipalidad Los guardé Vencieron Se los terminé vendiendo A los ambulantes De makes Las mascarillas ¿Para qué cachín? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Farmacias populares Daniel Jado De Char La dupla de oro Le dicen a Best Quality Te vamos a comprar Aproximadamente Mil trescientos millones En artículos Que le Tu o lo que sea Le pasan los productos Y yo debería Hérselos pasado A mis asociados A las farmacias A las farmacias populares Nunca llegaron Para que las vendieran Y después yo pagar La Best Quality Nunca llegaron Se perdieron en el camino Y muchos de ellos Las mascarillas en particular Fueron rematadas A comerciantes ambulantes Del barrio Meix Después Jadoe Al ver que no había plata Le dice la municipalidad De Racoleta Necesito cubrir los gastos Eso es Firmemos convenios Doscientos palos Para Interferón Venga para acá Convenio especial Para la compra O sea hicieron desaparecer Hicieron desaparecer Mil trescientos millones De pesos en productos Y tampoco llega a Concepción Y tampoco llega a la plata Para Interferón A Concepción Tampoco Te hicieron A ver Pacho De los mil trescientos ochenta A Chifar A través de sus municipios Asociados Que pagan la cuota mensual Le pagó Trecientos millones De pesos A Best Quality Los mil ochenta Millones de pesos Restantes Sabe Dios Donde estamos Que se lo deben a Best Quality Gonzalo Quiero hacer una pregunta A ver si Pancho Camila no Muchachos Camila no quiere hablar ahora Aquellos Camila no quiere hablar Así que si quieren Por favor Oye Pancho Abuelo Respecto de Las mascarillas Etcétera Que fueron a parar Aparentemente A un local Del partido comunista De Racoleta Eso es distinto Ese es otro delito Si, si, si Pero el destino final De esos insumos Esas mercancías Se sabe No, en materia de investigación Lo único que se sabe Ahora Es que hay una foto Es el delito concursal No, no Ese es el delito De cohecho Ahí es cuando Javier pide 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 insumos Coima Coima Buen chileno Si Para que Para que después Best Quality Fuera el proveedor principal De los supermercados populares ¿Cachai? Ese era el círculo Y esa coima Habría ido a parar Llegó al partido comunista En el CAI 486 Si no me quedo con la comuna Recoleta Y de ahí para adelante Hay foto Hay foto Después de eso No se sabe En campaña En cualquier cosa Pero vamos Increíble Tuvimos como todo El concepto técnico Y legislativo De lo que está pasando Legal Pero acá hay un tema Que es Que tiene que ver con El cómo hacemos política Ya Porque Finalmente vemos un caso Como este Y estamos constantemente Tratando Y de un lado y otro Diciendo Que queremos Mejor y más transparencia En el Estado Pero cuando ocurre Una situación como esta Que es brutal O sea Los antecedentes Que está viendo la jueza Es Es de Es asqueroso Es asqueroso Y con recursos públicos Y hay un grupo Que dice Que victimiza Jadwe Y dice Que esto es persecución Política O sea Así de banal Cuando se ven acorralados Por un caso Así de brutal Acusan persecución política Y ahí lo que te demuestra Que el partido comunista No cree en la democracia Llegan al poder De manera democrática Pero la manipulación De las instituciones Cuando están en el poder Jadwe Lo que está haciendo Jadwe Jadwe es creer Que se cree superior Al sistema Estamos de acuerdo Que se cree superior Al sistema Yo lo que no estoy de acuerdo Y con esto Pero espérate Yo estoy de acuerdo Pero el problema Gustavo Dame un segundo El problema Es la defensa corporativa Porque chantas Hay en todos lados Ladrones Hay en todos lados El problema Es que aquí hay un sector Unificado Que se para A decir Que en nuestro país Hay persecución política A nivel judicial Yo no estoy de acuerdo Con eso Eso no corresponde Y debería ser atacado Por todos los sectores Y me da risa Que además Hayan dos en el panel Que lo defienden Más encima Lo que corresponde Espera Inti Lo que corresponde O sea Que bueno Que los jueces En este país Digan Yo no quiero Que no se me arranque Ni uno Ni uno No quiero otra Carre rojo No quiero que se vaya nadie Esto O sea Con recursos públicos La señal que le tengo Que dar a la ciudadanía Es que le vamos a poner Toda la firmeza De la ley Porque son los recursos De los contribuyentes Yo quiero solamente decir Que es falso Es errado Que exista Una gran cantidad De antecedentes Porque es sabido Que para En una audiencia De formalización Se hace Un relato Somero Ya Sin 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 la contundencia De lo que podemos ver En el juicio oral Hoy día Pero si desapareceron 1200 millones de pesos Un producto No, no Hoy día Los mismos abogados De la fiscalía Han dicho Que no tienen En gran parte De los delitos No tienen las pruebas Suficientes Gonzalo Eso está en la causa Te están dando Una vuelta en redondo El abogado dejado Dice Que hay unos Pocos fraudes Unos pequeños fraudes Al fin ¿Qué iba a hacer La jueza El caso ¿Qué iba a hacer La jueza Frente a eso Muchachos Muchachos Tengo que ir Tengo que ir Al Marketplay De Sin Filtro Se viene Expo Family 2024 El congreso Que celebra a la familia Como el núcleo De nuestra sociedad Sábado 6 de julio Espacio Riesco Desde las 9 De la mañana Un día entero Lleno de inspiración Y aprendizaje En el vital rol De la familia Y el desarrollo De nuestra sociedad Un evento único En Chile Con la participación De reconocidos Expositores Entre ellos Agustín Laje Y Vanessa Kaiser Compra tus entradas En www.expofamily.cl Organiza Chema librería Y arca.news Tu área de recursos humanos Puede ser más eficiente Con PeopleWork Con el software De gestión de personas Podrás llevar en línea El control De los turnos Y horarios Y con un solo clic Firmarás digitalmente Todos tus documentos Ahora Además Está disponible El nuevo módulo De remuneración Alivia el trabajo De tus colaboradores Ahorrando tiempo Y dinero Con PeopleWork Certificados Por la dirección Del trabajo En los módulos De firma digital Y asistencia PeopleWork Tiene las credenciales Para ser el partner En la transformación Digital De tu organización Visita PeopleWork .cl Deme la música El secreto De los que sonríen Por las mañanas No es el desayuno Milagroso Que vieron en TikTok No, no, no Solo necesitas Comenzar el día Con un sabor Que te haga sonreír Nuevas cápsulas Talking Blues Con dulces sabores Cappuccino Classic Cappuccino Vanilla Y chai latte Cápsulas Marley Coffee Talking Blues El secreto De las mañanas felices Compatibles Con máquinas Dolce Gusto Encuéntralo En supermercados Y punto Marley Coffee Más información En marleycoffee .cl Si necesitas ayuda Para hacer crecer Tu negocio Contacta ahora Factotal Pioneros en Factoring Y leasing En Factotal Te apoyarán Convirtiendo Tus facturas En dinero efectivo Dentro de 24 horas Factotal Más de 30 años En Chile Y presente en 4 países Entra a factotal.com Haz clic En contáctanos Y te atenderán Inmediatamente Factotal Una ayuda Para hacer negocios ¿Tienes millas aéreas Acumuladas Y no tienes Intención de usarlas? ¿Tienes gastos extras Y necesitas dinero? En KM Millas Te las van a comprar Tus millas Al mejor precio Del mercado No esperes más Entra hoy A KMMillas.cl Y véndelas Antes de que La compañía aérea Las elimine KM Millas Más de 10 años Liderando el mercado De millas en Chile Y recuerda Seguir a mis amigos De KM Millas En todas Sus redes sociales Arde truya Muchachos Puede que se rompan Las relaciones Diplomáticas Con Venezuela Esta es la gota Que reba el salvazo Póngame por favor Las declaraciones En respecto Lanzamos esta tesis De que quienes Están detrás De este repugnante Crimen Tuvieron como móvil Eso que acabo de decir También se le da Como lugar común La frase De falso positivo Efectivamente Efectivamente Hubo un móvil De politizar El asesinato Pero no es El que se ha estado Barajando Los medios Chilenos Y que la fiscalía Chilena No ha querido Desmentir Ni corroborar Consideramos Que el homicidio Se trata De una operación Repito De falsa bandera Una operación Que tenía como objetivo Enturbiar Las relaciones Entre Chile Y Venezuela Justo Cuando ocurría Un Importantísimo Acercamiento Que casualidad Que no tiene Nada que ver Con casualidad A ver Yo te juro Que no Anoté Esta declaración Falsa bandera Y enturbiar Las relaciones Justo cuando Estábamos Como acercándonos A un muy buen momento Fiscalía de Venezuela Acusa Ingerencia De agentes Chilenos En muerte De Ojea Y advierte Que no Extraditaría A sospechosos Si son detenidos O sea Lo que quiere decir Es simple Y quiero Y quiero bajar Contigo Iván Es que Este asesinato Habría sido Por chilenos E intentaron decir Que lo habían hecho Venezolanos Y los venezolanos Que fueron detenidos El tipo este En Cali ¿No? ¿No los van a extraditar? Si es la parte más linda A ver Yo creo que esto Se lo advertimos Al subsecretario Monsalve Al presidente ¿Cuántas veces le dijimos Que está negociando Con delincuentes Terroristas Narcoterroristas Maduro Fueron a hacer vínculos Fueron a hacer El loco Y ahora ¿Qué pasa? Les pegan de vuelta Y los acusan a ustedes De haber matado a Ojea ¿Ya? Yo creo que acá La señal es muy clara Gonzalo Uno no puede Negociar Con regímenes Narcoterroristas Yo creo que Gammuri se toma el avión Mañana en la mañana ¿No? O sea Yo si fuera presidente Llamo a Inmediatamente Tráiganmelo de vuelta Venga Se Gammuri Para acá Cerremos Además ¿Qué sentido tiene Tener relaciones Con estos delincuentes? Si lo único que hacen Es pasar plata Para el narco Mire como humillan al país Se han reído de Chile Una y otra vez Desde que estaba El demente de Chávez Y ahora Este impresentable de Maduro Así que yo le diría Al gobierno Si esto no es suficiente Para terminar relaciones Con estos delincuentes Por favor atina Diputado Diputado Yo lo digo Con mucha claridad Yo creo que La única razón Por la cual Podíamos tener relaciones Diplomáticas Con Venezuela Era para ver si es extradición De los asesinos Al teniente ojea Ellos dijeron Su constitución No es primera extradición Hay que cortar relaciones Con Venezuela No podemos seguir Sosteniendo relaciones A ver a ver diputado A la cámara uno Por favor Deme el reel Por favor Dígalo usted Usted es diputado A ver Hágamela por favor de nuevo Mi posición como diputado No representa a nadie Solo a mí mismo La única razón Para tener relaciones Diplomáticas con Venezuela Era la posibilidad De una extradición De los responsables De la muerte Del teniente ojea Yo confío en la tesis De la fiscalidad chilena Y es más Quiero valorar La prudencia de la fiscalía De no haber permitido Que se entrevistaran Con los responsables Así es Imagínense La prudencia de la fiscalía En nuestro país Por lo tanto Hoy día lo que hay que hacer Es cortar relaciones Con Venezuela No tiene sentido Ningún sentido Seguir dialogando O validando Una narcodictadura Y en esto Chile Tiene que ir a la vanguardia Y hacer estas denuncias En tribunales internacionales Porque lo que hizo Maduro Es lo mismo Que hizo Pinochet Que lo hizo en Estados Unidos Que lo hizo en Argentina Es un narcodictador Que además tiene casi 9 millones de venezolanos Dando vuelta por América Latina Que además se relaciona Con el tren del agua O sea ¿Hasta cuándo? Yo en esto espero Que nosotros no nos perdamos En esta cosa Que realmente somos muy cuidadosos Queremos seguir siendo Buenos vecinos del barrio A ver Rocío Yo estoy de acuerdo Con el diputado Respecto a cortar relaciones Diplomáticas con Venezuela Pero solo quiero hacer El punto de la diferencia Entre ¿Se acuerdan cuando Patricia Bullrich Ministro del Interior De Argentina Sí Anunció Le dijo Le estaba haciendo un favor Así lo entendí yo Las declaraciones de ella Que estaba aquí Acá Y oigan Atención chilenos Patricia Bullrich O sea Con antecedentes ¿No es cierto? Al Ministerio del Interior Acá Así como llegaron El tren del agua En su momento Monsalve Exactamente Entonces El ingenuo y cándido Monsalve Yo creo que le tienen Mucho miedo A Venezuela ¿Por qué? Creo que el Partido Comunista Son socios De esta narco dictadura Como dice el diputado Araya Y el punto es Nota diplomática Cuando Bullrich Estaba dando antecedentes Respecto a la presencia De grupos terroristas En Chile Que después perdona La fiscalía Abrió una investigación Precisamente Por esto mismo Dos doritos después Dos doritos después Entonces claro Insulto a Argentina Y ahora El subsecretario Monsalve Está evaluando Qué es lo que va a hacer Yo creo que hay temor Y espero que En esta oportunidad Sean valientes Tal cual como lo hizo El Ministerio Público De no recibir A los fiscales Que venían A enterarse De la investigación Nicolás Bueno primero Primero aclararle A los panelistas Que están ahí En el lado de la derecha Que el concepto De narco gobierno No nace para caracterizar Al gobierno de Venezuela Sino que es un concepto Que nace Nace en Colombia Colombia Los principales Aliados Socios de la derecha Socios de Sebastián Piñera El señor Uribe Que no sé si revisenlo El señor Uribe Era uno de los brazos Derechos de Pablo Escobar El señor Uribe Era el personaje Que manejaba El tema De los aviones Entonces No sé si ustedes No sé si ustedes sabían Pero acá Los flujos de droga Se mueven por Colombia México No me interrumpan Colombia, México Colombia, México Yo no voy a caer en eso De interrumpir Bueno Colombia, México Estados Unidos Esto de que existe Una narco dictadura En Venezuela Y han intentado inventar Esto del clan de los soles Es una soberana estupidez Que no tiene Ni una base Salvo que sus citas Sean infobadas Y puros medios Ordinarios de derecha Eso es lo primero Lo segundo ¿Por qué Chile Tiene que mantener Buenas relaciones Con Venezuela? Por una relación Muy sencilla Venezuela es parte De la región Venezuela Próximamente Es parte del BRICS Venezuela es una economía Petrolera importante En la región Y lo último Venezuela también Tiene Bueno Hay muchos ciudadanos Venezolanos Como se ha dicho En la región Y en Chile Y por eso Evidentemente Chile tiene que tener Una visión de Estado Y mantener una relación Para poder ir resolviendo Los problemas migratorios Y seguir con las relaciones Con Venezuela Por supuesto No solo con Venezuela Con todos los países De la región Que acá venga La derecha Vinculada a los principales grupos Disculpa O sea A Colombia A los narco gobiernos Al señor Uribe Y todo A pautear Como Chile Tiene que llevar Sus relaciones Diplomáticas Con países vecinos Disculpenme No viene al caso Y lo último Lo último que quiero decir Sobre el caso Ojeda Que tener un momento Para poder plantearlo Yo soy abogado Si queremos hablar Del caso de Ronald Ojeda Hablemos En torno a pruebas Yo les voy a decir Un par de cosas El señor Ronald Ojeda No solo es un militar De sector Sino que es un militar De sector Que estaba Desde que se viene a Chile En el año 2017 Estuvo vinculado A más de una operación Militar En territorio venezolano No sé si ustedes sabían No sé si ustedes sabían No sé si ustedes sabían Que el medio colombiano Caracol Dice que en el mes De diciembre de 2019 Se desmanteló Una casa de seguridad En Cúcuta, Colombia Y si ustedes les preguntan A los venezolanos A los venezolanos Cuando toman A Ángelo Heredia Que es la persona Que vincula Ojeda A Ángelo Heredia No lo toman en Cúcuta A Ángelo Heredia Lo toman en Táchira O sea La derecha Y el gobierno de Boric Estaban amparando Un personaje A un paramilitar Que estaba realizando Acciones militares En Venezuela Y con esto Lo último Lo último Lo último Lo último que quiero decir El señor Ojeda Participó En acciones militares En Venezuela Que ellos llegaban Y asaltaban Lugares militares Y llevaban armas Entonces yo me pregunto ¿No será que el señor Ojeda No será que el señor Ojeda Estaba vinculado Al tren de Aragua Que es uno de los grupos Que maneja Los más de mil pasos Fronterizos que hay Entre Colombia Y Venezuela Y no será que el señor Ojeda Tenía una deuda vinculada A armas con el tren de Aragua Yo invito a la fiscalía A investigar Y no a quedarse Con pura Y va a produje Es curioso que este señor Se diga que es abogado ¿Cómo que? Nicolás Bueno que Nicolás Se diga que es abogado Y que habla con pruebas Y se hace cargo Todas las conspirativas Teorías conspirativas Más afiberada De Tele Sur Que debe ser el medio Más vomitivo Que existe En Latinoamérica Porque es un brazo Del narco dictadura Le quiero decir además Que la relación Del cartel de los soles Y la vinculación Del narco Con el gobierno Ha sido De Venezuela Ha sido levantada Por la BBC No solo por Infobae La BBC ¿Le quiere que le muestre Los artículos? Ha sido levantada Por el país Con los rotos de los gringos Ha sido levantada Ah ustedes son todos No son todos Menos Menos Tele Sur Y le quiero decir además Que Uribe Vélez Organizó Organizó La destrucción De todo el narco En Medellín Porque él era ahí Y gracias al alcalde Fajardo Y Uribe Vélez Que a usted puede no le guste Se sacaron los narcos De los cerros ¿Sabía usted eso? ¿No? Que a Escobar Lo mataron por Un comité de busque Armado por Uribe Vélez ¿Sabía eso usted? Y sabía además Que la FARC Escúcheme Escúcheme ¿Sabía usted que la FARC Que me imagino que usted idolatra Se dedicaba al narcotráfico? ¿Sabía usted eso? ¿Y sabe que la FARC Están vinculadas al gobierno de Maduro? ¿Sabe? ¿O no me da sin nada de eso? ¿Y el organismo de inteligencia De Estados Unidos No están vinculadas al narcotráfico? No, 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 señor Caso contra Señor, señor Usted Usted Déjeme preguntar Termino con esto Termino con esto ¿Usted sabe que la FARC Trafican cocaína? ¿Sabe que la FARC Trafican cocaína? ¿Sí o no? Hay sectores de las FARC Que estuvieron vinculadas ¿Y sabe que esas FARC Son de izquierda Están vinculadas A la narco De dictadura de Maduro? ¿Sabía usted o no? Que están vinculadas directamente Lo que dice el narco De dictadura de Maduro Bueno, ahora dictadura de Maduro Dictadura La dictadura de Israel Hablemos La dictadura de Israel No sé que no se pueda Karim Bianchi Karim Bianchi Voy contigo Arturo Arturo, Arturo Espera un poquito Karim Karim voy contigo Yo quiero Primero No voy a hablar Ni a nombre Ni de la izquierda Ni de la derecha Sino que como chileno Esto es serio Esto es grave Y le digo al pajarete de Maduro Que es un asesino Es un mamarracho Es alguien que ha derramado sangre En nuestro país Antes de venir al programa Nosotros enviamos un oficio Al gobierno de Chile Pidiendo y exigiendo Que en el Senado Se vea esto O sea Hoy día no solamente Hay que romper las relaciones Sino que se rompen mal Ya no las divisas para allá Ya no ciertos beneficios Que hoy día se estaban dando Como la vivienda En beneficio de alguien extranjero Por sobre un chileno Hay varios beneficios Que acá nosotros podemos presionar Maduro llamó al presidente Boric Y le dijo Ven a conversar conmigo ¿Qué es eso? Entonces Pongámonos los pantalones Y hoy día Yo creo que Las relaciones se rompen Y se rompen mal Y se rompen mal Porque ustedes Las están rompiendo mal Esto es una afrenta Que se le hace al país Esto es una bofetada A la democracia nuestra Y por tanto No se puede aceptar Y llamo Al presidente Boric A señor Monsalve A la ministra Toa Dentro de las 48 horas Llamar al Congreso Para romper relaciones Con el gobierno venezolano De lo contrario Yo creo que vamos a hacer Un ridículo soberano Internacional A ver Al en parte Mira cuando escucho a Nicolás Me parece escuchar A alguno de los más duros Cuando decían exactamente Lo mismo Respecto a opositores políticos En dictadura Hablándole del líder Le decían exactamente Lo mismo Entonces hay que tener cuidado Porque te están convirtiendo En una especie de Mamo Contreras En tus tesis Te lo voy a decir Con harto respeto Segundo Me impacta Me impacta Que alguien que se dice Abogado Ocupe pruebas Que la fiscalía Ha dado por cierto La fiscalía dice Que tiene dos Personas Que se fugaron Por pasos Identificados Además Por pasos irregulares Y que se encuentran En territorio venezolano El mismo fiscal El mismo fiscal Yo te escuché El mismo fiscal Nacional venezolano Acaba de decir El mismo fiscal De Venezuela Acaba de decir Que no los va a extraditar ¿Ya? Pero aquí Ha pasado una cosa más grave Hay que romper Relaciones diplomáticas Ahora Con Venezuela Y como dice muy bien El senador Bianchi Todas Las relaciones diplomáticas Aquellas que tienen que ver Con el envío de divisas Aquellas que tienen que ver Porque si nosotros Abrimos una relación Diplomática Fue precisamente Por el tema de migración Que es un problema Hemisférico Hemisférico Y Venezuela Se ha reído en nuestra cara Venezuela vino a Chile Vinieron agentes De inteligencia Que burlaron La soberanía nacional Que se llevaron A una persona Y la mataron Y la secuestraron Una persona Que tenía asilo político Entonces De eso estamos hablando Presidente Yo le digo a usted Si usted no rompe Relaciones diplomáticas Con Venezuela Es que está escuchando Gente como Nicolás Porque solo ayer Solo ayer Cuando se cumplieron Los 112 años Del partido comunista Hubo aplausos Para la narco Dictadura Venezolana Que persigue A sus opositores Políticos Y a los asilados Los asesina Fuera de sus fronteras Eso hacen las dictaduras De cualquier color Por eso me llama La atención Que una persona Venga a defender Una narcodictadura De esa manera Muchachos Mira Te había dado la palabra A ti Arturo Aguántame un poquito Da uno Voy contigo también A la vuelta Da uno Porque tengo Al ex fiscal Venezolano Zair Mundaray Zair ¿Estás ahí o no? Hola Saludos Claro Sí, acá estoy Buenas noches Zair Mira La primera pregunta ¿Pudiste ver Las declaraciones De la fiscalía En Venezuela Sobre el caso De Teniente Ojeda? Sí, sí Por supuesto Escandaloso ¿Qué te parecen? Bueno Primero Entender el personaje Tarewila Saab No se caracteriza Primero Ni por el conocimiento Del derecho Él no es un técnico No es un fiscal Es esencialmente La punta de lanza De la represión Política en Venezuela Está señalado En la Corte Penal Internacional En la mayoría De los informes Y en la petición Que hizo el fiscal Karim Khan Como parte Del esquema De persecutorio Encarcelamiento Tortura Y casi todos Los crímenes De estado Que en Venezuela Se cometen De manera impune Y que permite Que toda la cadena De mando Que lidera Nicolás Maduro Pueda perseguir Opositores Fuera del país Pueda traficar Con drogas Desde los aeropuertos Y aeropuertos Venezolanos Bueno Esencialmente Recordemos Que los sobrinos De la primera dama Fueron aprendidos En un acto De narcotráfico En los Estados Unidos Condenados Y luego Fueron canjeados Es decir Pasaron un juicio El tamiz De un juicio Desde la perspectiva Probatoria Fueron condenados Así que el tema De que se trata De un narcoestado No está alejado De la realidad Hay muchas pruebas Respecto de eso Y además Fue mencionado Por Naciones Unidas Contra la droga Y el crimen No es un tema De medios Así que a estas alturas Dudar De los vínculos Del narcotráfico Y dudar De que Tare William Saab Es precisamente No más que Una figura Que procura Del sostenimiento Del régimen Y de la impunidad En Venezuela Es absolutamente Escandaloso Yo no entiendo Cómo a estas alturas No se comprende Siendo Venezuela El único país De las Américas Que tiene una causa En la Corte Penal Internacional Abierta Por crímenes De lesa humanidad No se entiende De que son capaces De hacer Han perseguido Opositores En todo el mundo Incluso a mí Me persiguieron En Colombia Tú estás en Estados Unidos Tengo entendido Eres exiliado Sí, yo soy exiliado Tres órdenes de captura Por decir lo que estoy diciendo Y por haber investigado Crímenes de Estado En Venezuela Haber dicho Que de acuerdo Con las investigaciones Fue la Guardia Nacional La Policía Nacional Quien asesinó A decenas de personas Y disidentes En Venezuela Más de 300 personas Por haber dicho eso A partir de pruebas O sea, Zahir Si tú estuvieras en Chile Te podría pasar Lo de Ojeda, ¿no? Absolutamente Absolutamente Si estuviera en Chile Me hubiese pasado Exactamente lo mismo Y además Hay que reivindicar Además Lo que hizo Ojeda Desde la perspectiva Constitucional Porque estoy oyendo Un abogado Que está ahí No sé quién será Que desde la perspectiva Constitucional Nuestra Constitución El artículo 333 Plantea Que todo lo que se haga Para el restablecimiento Del orden constitucional Es lícito Porque la Constitución No pierde vigencia Por actos de facto Y Maduro Gobierna de facto Gobierna de facto Porque se ha perpetuado En el poder De una manera contraria Al ordenamiento constitucional Es un dictador Pero yo creo que debería Revisar con mucho cuidado Qué puede obtener Realmente de Venezuela Fíjate que Hay una serie Hay unos temas Importantísimos En materia de cooperación Yo dirigí la cooperación En materia judicial Por muchos años En Venezuela Así que conozco La fiscalía chilena Y conozco La integridad De sus fiscales Y el profesionalismo Por lo menos Cuando trabajé con ellos En una época No lo sé actualmente Así que En este momento Pedirle algo a Venezuela Donde pueden tratarse Evidentemente De crímenes de Estado Donde estén involucrados Y que hayan mandado fiscales A tratar de enterarse De lo que hay en el expediente Es un acto de ingenuidad Es un acto de ingenuidad ¿Qué es eso De mandar a fiscales Venezolanos A Chile A supervisar Y ver ¿Qué es eso? Bueno Es esencialmente Un acto de injerencismo Porque todo lo pedido No se corresponde Con los mecanismos De cooperación judicial Imagínate Que le pedir Por escrito Entrevistarse Con el imputado Que además El imputado Es un adolescente Eso porque Eso lo hace Tare William Saab En Venezuela El adolescente Tiene que declarar Frente a un juez De acuerdo Con la ley chilena Y además Con su defensor al lado Y si lo desea Entonces ellos Pretenden hacer Los interrogatorios Que hacen en Venezuela Que están documentados Por Naciones Unidas Por la Organización De Estados Americanos Y por la misma Bachelet Los documentos Que en Venezuela Se plantea tortura Por los organismos De seguridad De Estado Para que la gente Se autoincrimine Y con esa autoincriminación Condenan Eso es lo que pretendían hacer Entonces Esto es muy delicado Porque se prenden Quieren trasladar Las metodologías Contrarias Al ordenamiento jurídico Procesal Penal Que además Es muy parecido Del proceso penal Venezolano Al chileno Trasladarlo a Chile Eso no es cooperación judicial Y por eso Yo creería Que hay que revisar Muy bien No los van a extraditar Cometen un crimen Y se van a Venezuela Porque saben Que en Venezuela Tienen la seguridad Absoluta De que no serán procesados De que no habrá justicia Y de que Constituye un lugar seguro Para cometer Su fechoría El tren de Aragua No existe Sin el Estado Venezolano Es una hechura Del modelo de Estado Zair, te doy las gracias Por este contacto Te vamos a seguir llamando Durante la semana Muchachos Que la gente del Switch Me está pidiendo por favor Que tenemos muchos temas Iván ¿Qué te pareció? Yo quería tomar el punto Que dijo Zair al final Todos los reportes Indican que hay 3.500 ejecutados políticos En el helicoide Que a ustedes les gusta ¿Les gusta el helicoide? Eso que tiene La dirección de contrainteligencia Si lo conocían Llorarían ¿Ya? ¿Saben que es un edificio Que está abandonado Donde torturan Violan mujeres Ejecutan ya Sin que nadie Lo vea Les recomiendo a ustedes dos Que lean el informe De la presidenta de HL Donde acredita Acredita Las peores violaciones De derechos humanos Tortura Ejecuciones Ataques al pueblo Colectivos armados Y termino con esto Vinculación con el tren de Aragua En el penal de Totorón El tren de Aragua Es una creación de Maduro Y la importación De delincuentes También es un legado De Maduro Mira A mi no me cae el poncho Que me trata de tirar Poduje Yo jamás he sido defensor De Maduro Y tenemos una diferencia Política con Nicolás Solo quiero recordarle A Gabriela En parte Que los mamos Contreras Están de su lado Que los defensores De dictadura Están de tu lado También los antón de la guarda Y los pilares de derechos humanos Están de tu lado Que los cristian la ve Están de tu lado Pero ahora Yo creo que Refiriéndome Porque esa provocación Me pareció básica Absurda Y totalmente patética Nadie te estaba provocando a ti Ahora Te estaba contestando a Nicolás Por eso Totalmente yo te respondo a ti Ahora Yo creo que sobre el caso particular Del teniente Ejea No se puede confiar en nadie En esta cuestión No se puede confiar en nadie No porque lo que pasa Es que aquí están haciendo Un punto político Mira yo El gobierno de Maduro Para mí Nuestro análisis claramente Es que es un régimen proscriptivo Que persigue opositores Pero no solo opositores de derecha Porque de hecho No, no, no Porque mira Aquí la cuestión es que Porque cuando estos Adalides Defensores de la libertad Atacan Al régimen venezolano Que se yo Callan cuando hay persecución política A militantes de izquierda Callan cuando hay persecución política A dirigentes sindicales Entonces lo que hacen Y esa es la estrategia Clásica de la derecha Utilizar Lo que ocurre en Venezuela Para instalar Por ejemplo Un discurso securitario Acá en Chile Porque defienden a rajatabla La tesis De que está involucrado El gobierno de Maduro En el caso del teniente Ejea Yo insisto No se puede confiar En ninguna versión Y además lo utilizan Para golpear a la izquierda ¿Cuál persecución política En ese punto? No se puede confiar En ninguna de las versiones Hasta que hayan datos Concretos y reales Porque Aquí también La inteligencia Del Estado ¿Usted no confía Ni en los fiscales chilenos? No, no, no Porque aquí La inteligencia Del aparato estatal chileno Son parte de las cloacas Del Estado Porque no hay que olvidarse De las operaciones Que han montado Como la operación Huracán Como el DINE Investigando a periodistas Que investigaban precisamente Dije investigando Me equivoco Espiando A periodistas Que investigaban casos De corrupción Espiando A ex militares Que investigaban casos De corrupción Al interior del ejército O como olvidársela De volcar Investigando A dirigentes sociales Calma No taigamos En estas alaracas Porque eso es pura política No, no Quiero preguntarle A Dauno ¿Vale la pena? ¿Cuáles son los Perseguidos políticos Que hay en Chile Presos? Porque yo conozco No, está hablando De Venezuela No, usted dijo Que acá Nosotros adheriré De la libertad Siendo que en Chile Hay perseguidos políticos ¿Cuáles hay en Chile? No, en Chile hay presión política ¿Cuál presión política? ¿Quién está preso? Héctor Yaitul Está condenado Por atacar a un fiscal Por dispararle a un fiscal Está condenado Por lo que piensa No, por dispararle a un fiscal Por dejarlo herido Ah, ese caso Es un escándalo Lo condenó Un tribunal independiente Lo que pasa es que Iván Poduje Es muy inocente Muy inocente Es muy inocente ¿Por qué? Porque él En nombre de la justicia Este señor Que se dice Ser pro vida Supongo ¿Cómo? Supongo que tú Te declaras pro vida A ver, ¿qué está metiendo? No, no, pero te pregunto Pero me puede responder Yo eres pro vida Pero yo eres pro vida Pero yo eres pro vida Iván Poduje ¿Eres pro vida o no eres pro vida? No sé lo que significa Ser pro vida Bueno, bueno, no importa Vamos al punto Este señor Quiere darle Este señor es muy inocente ¿Usted es pro muerte? ¿Usted es pro muerte? No, es pro muerte Ah, ya Oiga Este señor Es tan inocente Que cree que No hay intereses políticos En el interior de la justicia No existen los montajes Entonces Él quiere ofrecer Proponer Que se restablezca La pena de muerte Para que los jueces Designados por Hermosilla Pueden decidir Sobre la vida de la gente Iván Poduje Quiere darle el poder De decidir sobre la vida de la gente A los jueces Designados por Mario Desbordes A esa casta judicial Que gana millones y millones Y que siempre Que toman medidas represivas Como la inaceptable pena de muerte Que quieren instalar Iván Poduje Terminan asesinando A gente inocente A gente de sectores populares Como Burro, por ejemplo Como la ley No hay retama Yo le puedo preguntar Las fotos La foto Hot Que mandó Héctor Disfrazado de Rambo Con sus armas de guerra Y con un pantalón apretado A la periodista Listo para disparar Bien apretadito Y con los músculos ¿Usted le parece normal Andar con esos fusiles de guerra Haciendo alarde Con periodistas Mujeres Por muy erótico Que se vea El compañero de Jaitul ¿Usted lo encuentra normal? ¿Usted lo encuentra normal? Lo que no es normal ¿Lo encuentra normal Que se saquen fotos Con armas prohibidas? Si hablamos de normalidad ¿Lo encuentra normal? Evidentemente no Porque no ocurre nada normal En la Araucanía Estamos listos Porque no hay nada normal En la Araucanía Estamos listos Porque lo que no es normal Píale una foto Para usted autografiar Lo que no es normal Lo que no es normal Llegaron una foto con suña Aguantame un poquito ya Muchachos Esto está lindo Esto está lindo Muchachos Esto está lindo A ver Dame Le voy a pedir Teniente Dame dos minutitos más Pero aguantame Dauno ha hablado mucho No, no Solo para cerrar Nicolás y Allen parte Nicolás y Allen parte No, 15 segundos No, no Si le va a dar uno Nicolás Y Allen parte Nicolás No, es que Lo que pasa es que no es Nicolás Solamente 15 Te voy a quitar 15 segundos Dale, dale Cuando escucho a Dauno Me ¿Sabe qué? Senador Pegámosle al gobierno Que ponga Urgencia suma Al día del pajarete Voy a decir eso No, no tengo mucho más Que decir Nicolás Nicolás, por favor No, aguantame Si todos tienen que hablar Nicolás No me dejaron hablar Con este exfiscal ¿Verdad? De Venezuela Yo lo primero que le hubiese preguntado Es Exfiscal ¿Cómo está el clima en Miami? Dígame ¿Cómo está el clima en Miami? Está calentito Porque digamos que Toda esta gente Que está exiliada En Estados Unidos Está en Miami Que es un sector Donde están los anticubanos Donde están vinculados A ciertos senadores De Estados Unidos Lo segundo que le hubiese preguntado Es si es que Él ha tenido reunión Con agentes de la CIA Porque lo que hacen Comúnmente estas personas Que están amenazadas de muerte Es ser colaboradores De la CIA El señor El señor Simonovix El señor Simonovix Ya que le quedara un dato A ver si me lo pueden rebatir El señor Simonovix Que también Que fue parte del ejército venezolano Que fue la primera persona Que apareció Cuando desapareció El exteniente Ojeda Él apareció en cadena nacional Obviamente los periodistas De TVN No tenían ni idea Quienes estaban entrevistando Y él dijo A esta hora El señor Ojeda Ya está Ya lo sacaron Y está en Venezuela Una semana después Se cayó completamente Fue una pista falsa Que lo que hizo fue Oscurecer ¿Verdad? Empezar a instalar Esta fake news De que es el gobierno De Venezuela El que había realizado esto Entonces Ah y lo último Que quiero decir El ex fiscal Cita un artículo De la constitución De la constitución venezolana Lean que artículo Está citando Lean que artículo Está citando La interpretación Que tienen estos Ex militares De sectores Es de que ellos Tienen el derecho El derecho Como esto Es una narco dictadura Como dicen allá Ellos tienen el derecho A realizar acciones Paramilitares Y lo que estaba haciendo El señor Ojeda Con amparo del asilo Que le da al gobierno De Boric Era planificar Acciones paramilitares Ingresando Saliendo ilegalmente De Chile Que ya está demostrado Ingresando ilegalmente A Venezuela Entonces Acá Chile le dé Una explicación Diplomática A Venezuela Por amparar A Venezuela Yo creo que las personas En la casa Como que tienen Harta paciencia Pero no sé Hasta qué hora Porque Porque realmente O sea Estas dos personas Hay al frente Dauno y Nicolás Que no creen Que hay narcodictadura Narcoterrorismo Y tráfico de drogas Desde Venezuela Desde el gobierno De Venezuela Que creen Que Jadwe y Yaitul Son presos políticos Es decir Que están presos No por administración Del leal Fraude al fisco Usurpación Usurpación De terrenos Tenencia Ley de seguridad Interior del estado Y robo de madera Eso da lo mismo Están presos Yaitul Y Jadwe En prisión preventiva Por lo que piensan Entonces Yo creo que Las personas de la casa Bueno entenderán Las opiniones De Dauno Y de Nicolás En términos De darle fichas A las declaraciones Del fiscal general Venezolano En que Desliza Que Policías O miembros De la inteligencia Chilena Tuvieron que ver Con el crimen De Ojeda O sea yo creo que Es como Después de las declaraciones Que han dado Sigan Teniendo paciencia Por favor Gente que está en la casa Dale a tu casa O departamento Un estilo urbano Y moderno Entra a medular.cl O visita las tiendas En Parque Arauco Y Barrio Italia Donde encontrarás Una amplia variedad De muebles Y complementos Para tu hogar Muebles Medular Una empresa joven Y vital Con productos Que construyen Espacios Más agradables Y eficientes www.medular.cla Y aprovecha La cyber revancha Con descuentos Increíbles Hasta el lunes 10 de junio Medular Tienes que visitar Entra a latanwin.online La mejor plataforma De juego Que te regala Un bono De bienvenida De 5 mil pesos Para jugar Sin depósito previo Ni letra chica Además Te bonifica Al 100% Tu primer depósito Hasta 100 mil Con latanwin Multiplicas Tus opciones De ganar Estás listo Para una experiencia De juego A otro nivel Regístrate ya Y acceda A toda la entretención Que latanwin Tiene para ti Y disfruta De un juego seguro Latanwin Sabes Apuestas Ganas Tu software ERP Te tiene como Un empresario Evoluciona Con De Fontana Toma tu Prime campeón Y la proyección De stock Te estás adelantando Al comportamiento De clientes Con la IA De De Fontana Puedes obtener Predicciones Precisas De tu negocio Anticiparte al comportamiento De tus clientes Y tener un inventario Inteligente O sea Proyectar tu stock Y comprar Lo justo Y necesario Evoluciona Con De Fontana El primer software ERP Con inteligencia Artificial En Chile Creo hoy mismo Tu cuenta gratis En DeFontana.com Para todos De Fontana Llegó a Chile El Motorola Edge 50 Pro Con una cámara Exquisita Con inteligencia Artificial Incorporada Materiales Naturales Al tacto Bordes Curvos Y experiencias Intuitivas Unión de arte Y tecnología Con resistencia Al agua Y atención Precio oferta Por Cyber Motorola Edge 50 Pro A solo 49.990 pesos Y lo puedes pagar Hasta en 12 cuotas De 41.666 pesos Directo en Motorola.cl O si metes El código Moto sin filtro Te lo llevas Con descuento adicional Motorola Edge 50 Pro Más que un teléfono Es una obra de arte Reforma O retiro Ahora Ay, ay, ay Esos son Parlamentarios Del PPD Abuela A ver, cuénteme un poquito ¿Usted por qué no tenés Esta foto, abuela? Yo estaba frente a ellos Usted tomó la foto Dándole todo mi apoyo Casi que tomé la foto Yo no estoy ahí Únicamente porque yo no soy Militante ni miembro De la bancada del PPD Pero usted está liderando Y esto se trata Cada parlamentario En su rol de representación Nosotros no representamos A los partidos políticos En la Cámara Ni a nuestra mamá Ni a nuestra abuelita Representamos A nuestros votantes A los ciudadanos Y estos parlamentarios Quiero decir que Muy valientemente Asumieron como bancada El apoyo A un nuevo retiro En el día de ayer Recibiendo una andanada Y hay que decirlo Porque es lo que viene Una andanada De repudio Del gobierno Del gobierno Tapado todavía Pero yo creo que Se va a hacer explícito Marcel se preocupó Ayer solamente De dispararme a mí Usted me dice Que los de revolución De Frente Amplio Y el Partido Comunista Están atacando al PPD En estos momentos El propio PPD A través de algunos De sus insignes dirigentes Incluido su presidente Han inguneado En los últimos días De la manera más feroz A estos parlamentarios Que valientemente Salieron a hacer Una exigencia Por los ciudadanos La gente está desesperada La gente Ahora que están desplegados Los políticos Por donde van Les exigen Un nuevo retiro Y estos parlamentarios Han sido sometidos A una situación indigna Por cumplir su rol De representación De los ciudadanos Exigiendo un nuevo retiro Aquí dice El PPD No apoya Ese planteamiento El desmarque De Quintana Con sus diputados Ante la amenaza De un nuevo retiro Previsional A ver Natalia Periquentini Está con una cara Así como Como diciendo Gonzalo Déjame decirte Que esto es lo de menos Esto es lo de menos Quiero decirte Que han sido amenazados Directas Y telefónicas Amenazados De quitarle sus cupos De que no van a ir Nuevamente Como parlamentarios Amenazados De todas las formas Posibles ¿Ya? Y ellos han resistido Unidos Para representar A la ciudadanía En esta demanda Por un nuevo retiro A mí me parece Que es una actitud Muy valiente Ojo Porque el framing No pero aguántense un poco Porque el framing El framing Es súper simpático El framing Sí pero el framing Es como cuento el cuento A ver ¿Qué es lo que sucede? Aquí lo que están demandando Los diputados del PPD Es La reforma de pensiones Y están extorsionando Con el retiro Eso es Lo que están haciendo Es extorsionar Al congreso Y extorsionar al gobierno Con el retiro Si nosotros De la oposición No estamos dispuestos A hacer una reforma Que le permita A los porosos dedos Del Estado Meterse en las luquitas De los ciudadanos Eso es lo que están haciendo Entonces a mí nosotros No nos equivoquemos Yo no les voy a comprar La extorsión No les voy a votar A favor los unos Y no les voy a votar A favor los otros ¿Por qué? Porque la reforma de pensiones Como viene Cuanto menos hasta el momento Lo único que hace Es meterle las lucas Es pan para hoy Hambre para mañana Y pan mucho pan Para los políticos Pero es poco pan Para los jubilados ¿Puedo responder a eso? Y respecto Y respecto Y respecto A los retiros Nosotros ya vimos El desastre Que dejó en la construcción Que dejó en el mercado De capitales Etcétera La gente Está desempleada Hoy día en la construcción Entre otras cosas Podría agradecer A quienes votaron A favor de los retiros A ver Pamela ¿Quieres responder? Estos parlamentarios A mí me parece Me parece feo Y me parece incorrecto Lo que está diciendo Yohanes Estos parlamentarios Lo que están haciendo Es decir Voy a hacer yo Una traducción Y aquí él se ha permitido Una interpretación Es decir Como no vamos a tener Reforma previsional Como es evidente Que no vamos a tener Reforma previsional Es nuestra obligación Defender a la gente Que está sufriendo Y por lo tanto Vamos a poner Los retiros En tabla Y los vamos a apoyar ¿Por qué? Y aquí viene Quizás lo que le puede Hacer sentido A Yohanes Porque La derechita Menos obtusa Tendrá que Tendrá que Definir Si van a poner En riesgo Al total Del mercado De capitales Con una reforma Previsional Que es la que propone Boric Hasta ahora O van a llenarse A un nuevo retiro Pero de qué manera Ayuda A la jubilación De ahora Como los retiros De AFP ¿Qué tiene que ver Lo uno con lo otro? Comprobaron En la práctica En tres retiros exitosos El segundo De ellos Propuesto por el gobierno De Sebastián Piñera Que No ponían En riesgo El total Del mercado De capitales Si hay una derechita Que tiene Dos dedos de frente Tendrá que comprender Que evidentemente Lo que debería haber Hoy De manera urgente Para ayudar a la ciudadanía En una situación Desmedrada En que las cuentas De la luz Van a subir Al triple El próximo mes Y todos lo sabemos ¿Ya? Por ejemplo Es Tener Un nuevo retiro Pamela ¿Cómo votaste tú El cambio De la matriz energética A las renovables Que es una de las razones Por las cuales van a subir Al triple Los precios de la energía? Prefiero que el entrevistador Sea Ah Ya bueno Mira Le voy a plantear una cosa ¿Qué es lo que sucede? Tú haces Cinco segundos Si yo retiro la plata De los fondos de pensiones Ahora La gente se la va a gastar Ahora No va a haber plata Esa plata va a faltar Para las jubilaciones Pasadas o mañana De ninguna manera De ninguna manera Los retiros hoy día Ayudan a los jubilados De hoy día Porque el que va a retirar ¿Me faltan los jubilados Si tú no eres el dueño De la plata de la gente No te metas en los bolsillos ajenos Que te has imaginado Pero si yo no me meto En el bolsillo ajeno Lo que yo impido La plata de la gente ¿Por qué tú vas a decidir por la gente? Lo que yo impido Pamela Es que la gente no tenga fondos En sus cuentas previsionales Deja lo que ellos decían Son adultos Al momento Son adultos ¿Y a quién van a venir a pedirle ¿Y a quién van a pedirle entonces Que a través de impuestos Se financien las cuestiones? Seguro que a ti no Seguro que sí Todos nosotros Si el sistema de capitalización individual Colapsa Cuenta una frescura increíble Todos nosotros Vamos a tener que pagar Las jubilaciones a través de impuestos Se meten en el bolsillo de la gente Deja lo que ellos decían por su bolsillo No, si eso no es un problema Y aparte de meterse en el bolsillo de la gente Ustedes son expertos Con los impuestos Se llama Impuesto Se llama impuesto Se llama impuesto No te metas No te metas En los bolsillos ajenos Impuestos Deja que la gente decida Lo que quiere hacer con su plata Bueno Pero no Podéis pedir después De que a través de los impuestos Se paguen las jubilaciones Porque si no hay ahorro Giovanni Sí Oye Grato Grato ambiente laboral Muchachos Si tenemos el Great place to work Póngamelo ahí La pelota no se ensucia Mi amigo Johanne No me retes a la abuela La abuela te ama Yo también la amo Yo la amo a ella Pero no estoy de acuerdo Con el abuelo Giovanni No se ponga canchera Yo tengo un amor Yo tengo un amor Tengo un amor erótico Permíteme Yo siento un amor erótico En el sentido griego De la palabra Por la abuela Pero tengo un gran respeto Por el abuelo Porque no tengo El mismo tipo de amor Tengo más bien un ágape Un ágape Entonces Vamos a desenrollar Esta madeja Vamos a Primero la abuela dice El gobierno ha amenazado A los diputados del PP Yo le creo Yo le creo ¿Y sabes por qué le creo? Se lo compro de hecho ¿Sabes por qué le creo? Porque este tema Enrede al gobierno No a nosotros Son ellos Los mismos que votaron A favor El año pasado Por suerte Por suerte hay alguien Que le cruje En el panel del frente Nos vamos entendiendo La pilló Segundo Hay alguien que la pilló Que bueno que alguien Segundo Esto es un reflejo De la capitulación Del gobierno Algo que también Planté en el programa anterior Porque te demuestra Que el gobierno Perdió absolutamente El control de su hueste Totalmente La democracia cristiana Se le dio a criticar El PPD El Frente Amplio Peleado con el Partido Comunista Por el tema de Jadwe O sea hoy día Hay un desmoronamiento De la base de apoyo Del gobierno Que el gobierno Ya ni siquiera Tácitamente Gonzalo Explícitamente reconoce Porque sale La ministra Vocera Camila Vallejo A decir Se gobierna hasta el último día Es como Ratificamos al técnico Juega este fin de semana La próxima lo sacamos Es la misma lógica Entonces cuando la ministra Dice eso Es porque ya no están gobernando Pero la cuestión de fondo Y aquí voy a discrepar La abuela Se va a sentir conmigo Yo no voy a poder Invitarla a salir Pero bueno Como ella está casando No va a haber problema Lo de los retiros Es una pésima política Ella hace Una jugada Porque la abuela Es hermosa Y brillante Pero mala Es mala Es más mala Yo represento Yo soy más bien Del lado Claro de la fuerza Me viene un Jedi Ella tiene pinta De Darth Vader Y eso me encanta Porque me trae Pero Pero Ella dice La gente lo está pasando mal No La gente no está pasando mal Y acá ha habido mucho Abuso del discurso Durante la pandemia Se hablaba La gente se está muriendo de hambre Vinieron los retiros Y se fue toda la gente A los malls Entonces yo creo que hay que poner La pelota sobre el piso Los retiros son malos La reforma del gobierno Es un desastre Y decirle a los diputados Del PPD Que en el Senado No se tramita Yo trabajo en el Senado Porque el gobierno No ha propuesto nada Y la cámara Desvencijó Le sacó todo lo que tenía El proyecto O sea, hoy día hay un proyecto Que es una cáscara Es un vacío Y el gobierno no propone nada Y no quiere proponer nada A ver, Natalia Periquentini Que está pasando colada A ver, Natalia Bueno, una de las cosas Que hablábamos Al principio del programa Fuera de cámara Era alguien me dijo Hoy estás como Con buen semblante Y yo decía Bueno, es que ya no Soy presidenta del PPD Entonces A ver No quiero entrar en polémicas De la interna de mi partido Pero creo que aquí ha faltado Mucho diálogo Mucho diálogo Entre las estructuras partidarias Y los parlamentarios Me da la impresión Y creo también Que ellos están haciendo Un esfuerzo A su manera Que yo puedo compartirlo o no De tensionar el tema Pero efectivamente Porque hablamos De la reforma de pensiones Pero a la reforma de pensiones Se le dedican 50 segundos En la cuenta pública Y no hay una bajada Respecto de Cómo se pone la pelota al piso Entonces Más allá De los líos internos Insisto Aquí hay una bancada Preocupada Del proyecto más sentido Por la ciudadanía Y que lamentablemente Se hacen gárgaras Con la denominación Reforma de pensiones Pero que a la hora De aterrizarlo Hay bastante poco Y eso es Lo que finalmente Ellos hacen Llamar la atención Y a mí me parece Insisto Puedo Confluir o no En qué es la forma Pero aquí el tema De fondo es Cómo vamos a pasar Otro gobierno Sin la reforma Más demandada Y más sentida Por los ciudadanos Fabián ¿Qué opina usted Del proyecto? No, yo creo que acá Basta de cuentos Basta de cuentos Basta de cuentos En este tema Es donde aflora Ese instinto De hipocresía De todos los sectores De todos los sectores De todos los sectores En el poder Porque acá hay diputados De la república En un programa De televisión Y no son capaces De hablar con la verdad ¿Cuál es la verdad Fabián? Dos puntos solamente Para poner La derecha dice La derecha dice ¿Cuál es su principal Caballito de batalla? Los fondos de pensiones Son propiedad De los trabajadores Ese es su principal Caballito de batalla Ese es su eslogan Su eslogan Pero no se preguntan ¿Por qué? Efectivamente Hay mucha gente Que opina eso Y la respuesta es Gracias a los retiros De los 10% Si la gente que opina La gente que defiende El sistema En términos El sector que defiende En términos ideológicos Este sistema Que puede ser Pancho Rego La derecha que está acá Que defiende Este sistema Lo hizo mi general Pinochet Para favorecer A los capitales financieros Ese sector es minoritario La mayoría de las personas Obviamente No se hizo para favorecer Caló Esa ideología Porque Vio efectivamente La plata en su bolsillo Entonces cuando la derecha Ahora viene Después de decirle Todo el día Que la plata es suya Y después le empieza A echarle la culpa Gracias a ustedes Tenemos inflación Gracias a ustedes La construcción está mal Ustedes no pueden decidir Efectivamente lo que hacen Entonces simplemente Se les cae la careta Ese es un primer punto Y un segundo punto Que es lo que Para que hablemos Mira Cuando se habla de reforma De pensión Y todo hablemos Con la verdad Si es tan simple Solamente esa exigencia ¿Cuál es la verdad? La FP La FP no es un sistema De seguridad social No es un sistema De seguridad social Hacer por el sistema Fue casi forzoso De manera Es una estafa Porque en el Mercurio Te ofrecían Que al 2020 Hace cuatro años atrás Tú ibas a recibir El 100% Como tasa de reemplazo Y hoy día sabemos Que es el Estado El que está bancando Este sistema ¿Ya? Y es una estafa La esperanza Es que los trabajadores Con su bolsillo Entregan y le dan plata El sistema No reciben nada a cambio Y quienes se llevan Las ganancias Son los que hacen fiesta En el Caribe Son un puñado De capitalistas financieros Que dicen que no generan nada Y ojo Y termino con esto La inflación Uno de los grandes factores De la inflación Fue justamente Que estos especuladores Porque las pensiones No son solamente Que migajas Que caen de la ruleta financiera Son solamente las sobras Que estos especuladores Cuando estaba mal En la economía del país Empezaron a tirar La platita para afuera Empezaron a fugar Los capitales Y eso presionó Efectivamente El aumento de la inflación Mira Yo creo que Termino con esto Termino con esto Para mí hay que reponer Y yo en esto Probablemente voy a tener Una diferencia Con todos los del panel Incrido con Pamela Yo creo que hay que Defender La bandera De un sistema De pensiones Que sea un sistema Solidario Tripartito En donde es pensionado Y trabajador Tengan el verdadero Capacidad de elegir Que se hace con esa plata Porque hoy día Están totalmente Velados de capacidad De decisión Y que efectivamente Se pueda Cambiar este sistema Y que se les dé a elegir A los que actualmente Tienen esa plata ¿Qué diferencia Vas a tener conmigo en eso? Es absolutamente adecuado Lo que estás diciendo Estamos de acuerdo con esto Que se les dé a los trabajadores La capacidad de elegir Una vez establecido este sistema Si esa plata Que tienen ahorrada La retiran O la inyectan al sistema Como siempre Se nos pasa volando El resumen De la semana De Sin Filtro Que linda semana Se viene la siguiente Muchachos Recuerda Suscríbete al canal De YouTube Y dale a la campanita Para que sepas Cada vez que vamos Subiendo un nuevo contenido Que tengas un lindo fin de semana Cuídate Nos vemos el lunes Chao Motorola Edge 50 Pro Más que un teléfono Una obra de arte Encuéntralo en Motorola.cl ExpoFamily 2024 6 de julio Venta de entradas En ExpoFamily.cl Medular La mayor variedad De muebles Y complementos Para tu hogar Para todos De Fontana El primer software empresarial Con inteligencia artificial De Chile Entra a latamwin.line La mejor plataforma de juego Que te regala 5 mil pesos Sin depósito previo Despierta tu felicidad Nuevo Café Wake Up Alive De Marley Coffee Vende tus millas aéreas Acumuladas en KM Millas Cotiza el valor De tus millas En KM Millas.cl Administra toda tu información De recursos humanos En PeopleWork PeopleWork.cl Fact total Factoring y Leasing 30 años de experiencia Presentaron Sin filtros De recursos humanos En ese Vasco Voir Vi E En En ¡Gracias!